Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. ¿Tú crees, David Sentinella, que alguien nos estará escuchando ahora? Shh, calla. Habla más bajo. Perdón, perdón, perdón. Lo que pasa, Juan Ignacio, es que si hablamos bajo todo el programa, vamos a dormir hasta los espías que nos oigan ahora. En fin, efectivamente se van a quedar completamente tiesos. Vale, vale, vale. Entonces yo creo, Marcos Carrasco, que mejor subimos el volumen, ¿no? Si que se duermen, pues que se despierten. Sí, bueno, para que lo oigan, claro. De todas formas, todo se sabe. Al final, se nos oyen todos lados. Y más aún con esto de la tecnología, ¿verdad, Carmen Fernández? Qué fácil es enterarse de las conversaciones de otros. Ya te digo yo. Ahora lo veremos. Vale, vale, vale. Ahora lo veremos. Que tenga una idea, Carlos Canales. Igual tú puedes encriptar todo esto para que nadie lo pueda escuchar. Nadie indebido, claro, por supuesto. Actualmente las paredes oyen, y ahora de verdad. No, sí, no, auténticamente. ¿Habrá alguien con el pinganillo puesto, Jesús Callejo, para ver qué hacemos aquí? Siempre. Ya sabes que somos constantemente espiados. Y eso además lo sabemos muy bien los escritores, que nos parecemos mucho a los espías, porque nos gusta inmiscuirnos en las vidas ajenas. Pues a todos aquellos que estéis escuchando esta conversación que se inicia ahora aquí en la escóbula de la brújula, bienvenidos, oyentes, escobuleros habituales, a los no habituales que hoy os dejéis caer aquí. Por lo que sea, bienvenidos al Fondo y Sitio, y vamos a pasarlo bien en estas dos horas de programa. Saludos, por cierto, de Fran Izuzquiza. Y hoy tenemos el gusto de saludar a un amigo del programa que es doctor en periodismo, que es periodista de investigaciones, escritor, es profesor, colaborador de diferentes medios. Le llevamos escuchando toda una vida, toda una vida algunos, en la rosa de los vientos de Onda Cero, quien no ha estado media vida trabajando con el codo a codo aquí. Y hoy nos presenta, al servicio de su majestad, la familia real y los espías, 50 años de conspiraciones, manipulaciones y ocultamientos editado por la esfera de los libros. Qué ilusión, uy, qué ilusión, qué ilusión, ya no sé ni hablar, me hace saludarte. Fernando Rueda, ¿cómo estás? Hola, encantado y feliz como una lombriz de estar con todos vosotros. Oye, oye, ahora que dices eso, te tengo que confesar una cosa que suena mal, pero tiene buen sentido. Habrá escobleros que entiendan esto y otros que no, y recomiendo revisitar Rosas de los Vientos de hace años. Echo de menos que te maten cada fin de semana, Fernando. ¿Y no? Sí, echo de menos eso. No sé si tú lo echas de menos también. Bueno, no solamente es que lo echo de menos, es que hay cosas que sabes que tienen un periodo de tiempo y cuando tienes una situación con una persona y vives determinadas, determinados momentos, sabes que cuando esa persona no está, que es el caso de Juan Antonio Cebrián, aquello ya no se puede volver a repetir, ¿no? Porque con Juan tenían sentido determinadas cosas, ¿no? Pero en el momento en el que ya no estaba Juan, yo intenté cantar, intenté todas esas cosas. Pero si no hay un ambiente que no tiene ningún objetivo, por lo tanto, es pensar que determinadas cosas que hacíamos aquí y algunos de vosotros que estabais con Juan, ¿no? Pues sabéis que en otros momentos, en otras situaciones, podremos hacer otras payasadas, ¿no? Pero esas en concreto yo creo que se han acabado. Hay cosas que son irrepetibles, evidentemente, Fernando. Evidentemente. Yo prometo que en este programa no vamos a matar a nadie, ¿vale? Lo de cantar no lo puedo prometer al 100%. Vamos a arrancar con el programa. Voy a hacer una pregunta, Fernando, a modo de introducción. Es una pregunta que en teoría sería fácil porque la respuesta es de sí o no, pero ya sé que luego me vas a decir, pero depende, depende, depende. En relación con el tema de este libro del que hablamos, al servicio de su majestad, la pregunta que te tengo que hacer es la siguiente. ¿Quién tiene más poder en España, la familia real o los servicios de inteligencia? Ninguna duda, esa sí la puedo contestar. Tiene muchísimo más poder la familia real. Pues me sorprende. Una de las cosas que he descubierto con la investigación de este libro, porque yo tenía muchos elementos, porque claro, los contactos de la familia real con los espías me habían aparecido en distintos momentos en distintos libros. Pero cuando te das cuenta y limitas todo a un periodo de tiempo, a unas relaciones, entonces es cuando te das cuenta del poder que tiene cada uno. Y entonces es cuando te das cuenta que el servicio secreto, y esta es una de las conclusiones del libro, que la saco posteriormente, es que los espías trabajan para el rey, para hacerle la vida más cómoda, para que el rey no tenga problemas, para informarle todo lo que queramos, pero que al mismo tiempo siguen órdenes del gobierno. Y que todo lo que hacen para proteger al rey, en montones de cuestiones que luego podremos ver, siempre informan al gobierno. Bueno, con lo cual, no actúan por motu propio, no son un poder independiente, sino que son un poder controlado. Con lo cual, digamos que el único poder incontrolado, entre comillas, es la jefatura del Estado y el gobierno. Este tipo de relación que se establece, de la que tú ahora estás planteando, ¿es algo exclusivo de España? ¿O también ocurre, por ejemplo, con el MI5 y la reina Isabel, etcétera, etcétera? Es decir, ¿esto es algo exclusivo de la monarquía española o ocurre en muchas monarquías europeas? No, fíjate que el título que le pone la editorial, pero en este caso lo ha puesto la editorial, es Al servicio de su majestad, que de alguna forma recuerda o intenta recordar a James Bond. Sí. Y bueno, James Bond, en el fondo, como en Inglaterra tiene una reina tan eterna, digamos que siempre está protegiendo a la reina Isabel II, no ha tenido posibilidad de defender a nadie más. Entonces, será ahí y será en todos los países, incluso en los países de la República. En los países de la República hay algo muy claro y es que se protege al presidente, pase lo que pase. Yo siempre recuerdo, me viene a la cabeza el caso de Viterran. Viterran tenía su servicio secreto, pero además creó una célula del servicio secreto en el Palacio de Elicio. ¿Y a qué se dedicaron? Se dedicaron a espiar a todos los que se metían con el presidente y a protegerle de que se supiera el que tenía una familia, que era la familia que aparecía con él en los actos públicos, y luego tenía al lado, al ladito del Palacio de Elicio, una mujer y una hija con las que vivía y con las que compartía vida. Incluso, cuando le salió el cáncer, hizo que no se enterara nadie de que tenía cáncer. ¿Por qué? Porque se iba a presentar a una renovación del cargo y solamente podía trabajar dos o tres horas al día. O sea que los espías protegen a la Jefatura de Estado, sea coronada o sin coronar. Sí, pero a veces se les va un poquito a la mano. Por ejemplo, el caso de Salvador Allende no creo que le protegieran demasiado. No, claro, porque ahí lo que hubo fue un golpe de Estado clarísimo, ¿sabes? Y ahí no hubo... Yo creo que no hubo ni tiempo, ni ganas, ni nada. Fíjate que podríamos buscar una situación similar con el caso de la transición de la democracia, de la dictadura a la democracia en España. Y ahí, sin embargo, fue distinto, ¿no? Porque aunque el libro habla de las relaciones de la monarquía, por lo tanto, empieza en el 75 con la muerte de Franco, yo creo que es muy importante, o ha sido muy importante, analizar de alguna forma la parte anterior para entender realmente qué pasó. Y es la etapa del 48, que el rey llega a España, hasta el 75, en el cual el rey no espía, digamos, no tiene una relación, sino que es el espiado. Pero siendo espiado, que él lo sabe por Franco, continuamente las 24 horas del día, sin embargo, el servicio secreto le ayuda a llegar a ser rey, a pesar de que sospechan de que va a abrir a España y que la va a convertir en una democracia. ¿Por qué? Porque Franco ha dado la orden de que éste sea su sucesor, y entonces el servicio secreto, ayudado, por cierto, por la CIA, lo que hacen es apoyarle y ayudarle y garantizar que llegue a ser rey. Bueno, partiendo de la base, Fernando, de que aquel que tiene información tiene poder. Desde ese punto de vista, ¿el director del CNI actual tendría más poder intrínseco que el presidente de gobierno? Ahora mismo, tal y como están las cosas, si nos atenemos a lo establecido, a lo establecido, no. Porque el presidente del gobierno lo que hace es establecer de qué se puede ocupar el servicio secreto. Es decir, da una lista de las prioridades. Hace un rato estuve escuchando la entrevista, viendo, que no la pude ver el día que la pusieron, la entrevista con el exdirector, con Alberto Sainz, esta entrevista que le hicieron en Salvados. Ahí él dice claramente que ellos no han podido espiar, por ejemplo, a Corina, porque nadie les dijo que espiaran a Corina. Esto es una contradicción con lo que yo digo en mi libro, en el cual yo digo que la estuvieron espiando no uno, dos o tres días, sino cuatro años seguidos, y además 24 horas, su teléfono, su este. Entonces, eso fue una decisión del propio servicio secreto. Yo creo que fue una propuesta del servicio secreto. Pero siendo una propuesta del servicio secreto, lo cual apoyaría lo que me dices en tu pregunta, sin embargo, el gobierno yo creo que conocía ese espionaje y podía haberlo frenado. Aunque, y hago un segundo matiz, el gobierno encarga las cosas a su servicio secreto, pero no le pregunta, ni quiere saber cómo consigue la información. Es decir, no le dice, uy, qué información tan buena sobre las reuniones en su día, las reuniones de ETA con el PNV, una información estupenda, los detalles, fulanito que se ha reunido con la cúpula y tal, estupendo. Pero nadie les dijo, bueno, ¿y cómo os habéis enterado? Porque claro, si te lo cuentan es peor, porque puedes ser partícipe de un delito. Vamos a hacer una cosa, si os parece, por ordenar un poquito el contenido del programa, porque fijaos, ya hemos viajado desde la etapa del rey Juan Carlos, estando bajo, muy joven todavía, bajo el mando del franquismo y cómo su relación fue cambiando con los servicios de inteligencia y ya hemos tocado incluso la actualidad. Así que, si os parece, vamos a ir poco a poco, bloque a bloque, por todo ese recorrido histórico y cómo ha ido cambiando el papel del CSID, del CNI, de la inteligencia, en la historia reciente de España. Y en lo que has apuntado ya, Fernando, sobre la relación del joven, del príncipe todavía, Juan Carlos, con estos servicios de inteligencia, que de alguna forma, bueno, no sé si decir que pudieron ser, de alguna manera, también sustutores políticos, podría llamar, bueno, fueron contribuyendo a lo que él recibió como formación, de cara a ser algún día el rey de España. ¿Cómo fue esa relación en un principio? Y no solo te pregunto por Juan Carlos I, príncipe todavía, sino por Don Juan, que tuvo que aceptar, entre comillas, esa tutela de su hijo por parte del régimen con el que él, evidentemente, estaba enfrentado, entre comillas. Sí, bueno, yo creo que aquí el tema fue que Don Juan era consciente de cómo actuaba Franco contra él. y entonces, bueno, él tenía un control permanente en Portugal por parte del alto Estado Mayor. El alto Estado Mayor era el único servicio que tenía en el extranjero algunas delegaciones, muy pocas, y en Portugal la gente que había se dedicaba única y exclusivamente a controlar a Don Juan. Pero es que además, Carrero Blanco, que en aquellos primeros años, en los años 40, 50, todavía era importante en el régimen, pero no tenía un cierto nivel todavía altísimo, y yo tengo la constancia de que en una ocasión, al menos, iba a visitarle para anunciarle las cosas de Franco, cambios, las leyes de sucesión, estas cosas y tal, y le llevaba informes sobre la gente que le rodeaba. Esos informes eran, en el fondo, una provocación, porque era decirle nosotros sabemos la gente, los donjuanistas que vienen a verte, quiénes son, sabemos qué es lo que hace. El problema fue que a Juan Carlos no le prepararon. Claro, no le podían preparar porque a los 10 años viene, a un niño no le preparas a los 10 años. Entonces, Juan Carlos se fue chocando contra todo esto, contra esta realidad y la fue experimentando él. Hay una anécdota que cuento que yo creo que es suficientemente clara. Tenía 18, 19 años, hace el viaje de guardia marina, sus compañeros están súper felices porque cada vez que pisan un territorio en Hispanoamérica pues les organizan más fiestas todavía, más grandes, porque como iba Juan Carlos, juerga, chicas, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, cuando llega a Lima le presentan, le tienen para que le acompañe durante los dos o tres días, nada más y nada menos que la Miss Universo que es peruana. El príncipe se enamora, que todavía no es ni príncipe, pero bueno, se enamora locamente de ella y durante los siguientes días de trayecto le escribe cartas y le escribe cartas de amor, etcétera, etcétera y 15 días después o 10 días después en la parada coge esas cartas y se las entrega al cónsul y le pide que por favor se las haga en legal. Cuando acaba el viaje vuelve a España y va a cumplimentar a Franco y entonces le dice a Franco bueno, que acabo de terminar el viaje, que ha sido estupendo y tal y Franco le dice Majestad, hay que cuidar la ortografía y entonces le dice, bueno, alguna falta tengo le dice Franco ¿alguna? No, 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 muchas, muchas y le enseña las cartas que había escrito a la Miss Universo que el cónsul en lugar de enviárselas a la Miss Universo se las había enviado a Franco. Es decir, esta es la constatación Se me va a pasar Franco de puta madre entonces que es la leche claro se excitaría y todo sí, sí, seguro y por sobre todo porque él estaba eso es poder, eso es poder aquí es una película de mafiosos claro porque sobre todo porque llega un momento en que para Franco los temas de las relaciones con chicas le importaban le preocupaban con relación al rey y no hay que olvidar un detalle muy tonto Fernando será el futuro rey de España pero era un chaval de 18 años con todo lo que eso conlleva claro pero el sentido de estado es muy diferente el que tenía Franco al que podía tener en ese momento Juan Carlos además hay una cosa que no sé si la conoces Fernando tú sabes que cuando más o menos Juan Carlos I tenía el que iba a ser Juan Carlos I en su momento tenía 18 años le llevaron a la casita de arriba cercana al monasterio del Escorial donde mi tío estaba de no puede ser el agente de los agentes mi tío era el jardinero y tal y yo la acompañaba y yo veía que estaba allí en la casita de arriba estudiando y estaba rodeado pues claro de gente muy importante porque claro yo era un crío yo tenía escasamente 10 años no podía entender aquello yo simplemente veía allí un señor muy alto y muy importante pero para mí como crío pues aquello no era nada más que un juego oye Fernando ya que estamos hablando en esta etapa del final del franquismo y el principio del reinado de Juan Carlos I por entonces había un cerebro gris que planeaba en muchos asuntos internacionales que era Harry Kissinger y en tu libro dices algo muy llamativo y bueno y además que quedó confirmado posteriormente que fue un pequeño trauma también para los intereses diplomáticos de España en el 75 y es que Harry Kissinger conspiró a favor de Hassan II para que España entregara al Sáhara a Marruecos antes de que llegara al trono Juan Carlos es decir que todavía había ese periodo de inestabilidad como diciendo bueno España es débil y ahora es el momento de hacer esta especie de trapisonda diplomática y geoestratégica es así ¿no? Sí la parte histórica la verdad Jesús tiene mucha información contrastada de otras investigaciones justo es decirlo y comentarlo ¿no? lo que yo he hecho ha sido juntar las piezas y en esas piezas bueno pues yo después de tantos años contando historia pues cada vez que me sale Kissinger me he hecho temblar ¿no? porque Kissinger es que es que estaban todos los guisos estaban todos los cocivos sobre todo le interesaba mucho el premio Nobel de la Paz por cierto sí pero también eso dice poco y Churchill tiene el premio Nobel de literatura bueno es más justo que el premio Nobel de la Paz de Kissinger a Kissinger también le interesaba mucho el cobre de las milas chilenas curiosamente eso es sí sí es que además es que cuando le dan el premio Nobel años después se descubre que estaba montando el golpe de estado en Chile pero el hecho es que Kissinger es muy activo en la transición española es muy activo para llevar a cabo sus planes y ahí hay un tema que a mí me espeluzna que es la demostración porque hay telegramas que salen y hay telegramas que lo demuestran porque por suerte en Estados Unidos desclasifican los papeles cosa que en España no aprovechemos para pedirlo nuevamente que lo hagan pero él conspiró para que el Sáhara pasara a ser de marruecos y lo manipularon de tal forma que al final lo consiguieron y el problema es que el rey mirando otros datos y juntándolos el rey de alguna forma tenía hilo directo había buscado para tenerlo directo con Estados Unidos y el rey aunque hubiera querido nunca se habría atrevido a enfrentarse él todavía era príncipe a enfrentarse con Estados Unidos porque Estados Unidos era el que le iba a dar la legitimidad internacional que él estaba estaba buscando y Estados Unidos se cobró ese apoyo previamente haciendo que España se quedara con el el Sáhara y así si aquí venían pasábamos de estar con los fachas a estar con los rojos pues entonces de alguna forma de alguna forma se garantizaban que el Sáhara no llegara a otros países cercanos a Moscú Fernando es posible eso iba a decir Fernando es posible que Kissinger moviera los hilos para que se produjera la marcha verde que eso sí que fue mediáticamente fue bastante impactante porque aquí no quedamos todos boquiabiertos decir bueno ¿quién está moviendo todo esto? Bueno aparece la cita clara de los datos que demuestran que Estados Unidos montó esa operación con el rey Hassan II es decir no hay ninguna duda hay unos telegramas en clave en los cuales se dice que cuando monten la operación Estados Unidos contará con ellos perfectamente quiere decir que nos lo quitan y España se queda callada claro Franco se está muriendo y el príncipe digamos que que se hace un poco el loco fíjate Fernando que en aquella época es cuando aparece una figura emergente en lo que es en lo que es la zona de lo que fue el viejo Sahara Español en el Ayun que es el que crea el Frente Polisario que es Mohamed Eluali que vino a Madrid ¿sabes? y que le publicamos un libro con los principios que tenía iba a tener en el futuro el Frente Polisario ¿no? que claro es el que se opuso a lo de la Marcha Verde pero que le dio igual La Marcha Verde sin duda fue uno de los grandes acontecimientos de este tardo franquismo de esos últimos años con Franco ya enfermo y seguramente el gran acontecimiento de la transición en este sentido fue el 23F pero no quiero llegar a ello quiero quedarme en los años intermedios Fernando tú has hablado de que los propios servicios de inteligencia tuvieron que cometer la misión acometer la misión de cumplir ese mandato de Francisco Franco de que Juan Carlos I fuera su sucesor a pesar de que eso supusiera darle la vuelta al modelo de estado de los anteriores 40 años esos servicios de inteligencia fueron no sé me lo estoy imaginando de alguna forma los que garantizaron el carril para ese cambio o viendo después lo que pasó en el 23F alguien diría hoy a lo mejor no estaban tan contentos con este proceso vamos a ver lo que yo creo que queda suficientemente demostrado es que el CECED que es el antecesor del CECID y del actual CNI y la CIA son los que garantizan que se produzca el tránsito de Franco al rey Juan Carlos sin esos miedos que tenían a que hubiera una revolución en España incluso con Alfonso con su primo lo quitaron de adelante ahí hay una operación que a mí me gusta mucho que lo que pasa es que es muy larga de narrar y que de alguna forma muestra desde mi punto de vista una contradicción que no sé si la gente lo puede entender que es la contradicción que os decía de que de alguna forma el servicio secreto que está espiando el CECED permanentemente a Juan Carlos aunque sea príncipe le está espiando le está controlando le está vigilando en el Palacio de Zarzuela al mismo tiempo le protege y le garantiza para que llegue a ser rey y es cuando se produce la boda de Alfonso de Borbón con la nieta de Franco que hay muchas claves ahí que yo creo que hay que estudiar y que analizar pero que claramente Carrero Blanco ve que digamos que el sector más carca del régimen por decirlo de alguna forma de alguna forma quiere que no sea Juan Carlos que anuncia que puede ser progre pues entonces vamos a poner a la nieta de Franco que seguro que nos va a ir a nosotros mejor así y entonces en ese momento es cuando el CECED acaba con las pretensiones de Alfonso de Borbón le sale mal la boda con Carmen Martín y Bordiu porque era una boda estratégica para un grupo para un grupo no para otro es como una pequeña guerra civil dentro de la propia estructura franquista pero hay una cosa curiosa has citado a unos elementos clave que es el hombre fuerte de los primeros años 70 del régimen de Franco que es el almirante Carrero Blanco que era realmente el encargado de transmitir lo que iba a ser la herencia del gobierno franquista hacia lo que fuera una vez muerto Franco cosa que obviamente en el 72-73 ya era algo evidente que iba a ocurrir relativamente pronto pero que además entra en un factor además diferente que es donde realmente a mí me parece por lo menos extremadamente curioso y es que claro en el momento que el rey Juan que el príncipe de Asturias ha elegido sucesor de Franco a título de rey es que este es un detalle interesante porque España reino desde el año 46 me parece vuelve a la denominación de reino aunque Franco si fuera el jefe del estado en ese momento está claro que Franco era un tipo a quien le gustaba poco que le discutieran y cuando tenía una idea clara y gente que le podía apoyar en esas ideas hay que tener en cuenta un detalle que luego te lo iba a comentar cuando llegamos al periodo democrático que es que al principio al principio en los primeros tiempos y hasta tiempos relativamente recientes los servicios secretos en España siempre han estado en manos de militares lo cual es un detalle realmente interesante de cara a conseguir una obediencia total y absoluta del que era el comandante en jefe de sus ejércitos es un detalle interesante en la época de Franco estás citando mucho a Luis Carrero Blanco pero no nos olvidemos de Camilo Alonso Vega cuidado que fuera también me da igual lo que tú quieras quiero decir que eran militares en un régimen militar entonces claro este detalle es importante cumplen órdenes de superiores jerárquicos y de mando aparte del cargo político de jefe de estado todo lo demás que quieras y eso es un detalle muy interesante porque te garantiza una fidelidad muchísimo más clara en la cadena de mando por mucho que los civiles seamos obedientes y buenos los militares lo llevan dentro de sí mismo esa idea pero Carlos yo añadiría otro elemento y es que en la época de Franco Franco evidentemente lo que tú dices es real él se fiaba al terreno militar pero como tampoco se fiaba del todo no tenía un solo servicio que realmente lo hiciera eso es clásico lo tenía diseminado claro en el sistema de balances tú siempre tienes gente que te va informando es la manera de que nunca se ve uno poderoso eso cualquier mafioso lo sabe en una película pues cualquier dictador igual es evidente por eso cuando cuando llega llega el momento de la transición y el rey quiere llegar a ser rey se da cuenta de que no le basta con que Franco le apoye que necesita Estados Unidos y entonces llega y hace algo que a mí me parece absolutamente fantástico que es necesita un hilo directo con Estados Unidos y con la CIA ¿cómo se busca un hilo directo? como en las películas si lo vemos lo que os voy a narrar lo vemos en una película no pasa nada él dice ¿cómo informo? como tengo estoy rodeado de espías estoy rodeado de gente que no me fío porque es verdad algo que decíais antes cuando el rey el príncipe recibía a alguien en Zarzuela y quería contar un secreto bajaba la voz porque no se fiaba del que estaba ahí al lado tapaba la webcam y entonces ¿qué hacía? bueno pues hizo algo y es que le pidió a la embajada de Estados Unidos un profesor de karate y ese profesor de karate era un espía que era cuando iba a dar karate le transmitía sus mensajes y él le transmitía los mensajes para la embajada porque necesitaba a los espías americanos pero sin que se enterara sin que se enterara Franco por eso cuando llega la transición él lo que quiere ¿qué es? él lo que quiere es que los espías que le han espiado a él trabajen para él y entonces él que quiere dos cosas en virtud de lo que dice Carlos que tiene razón uno el apoyo de los militares sin el cual no puede sobrevivir y dos el apoyo de los espías que os recuerdo en esos momentos de la traición son exclusivamente militares bueno pero cuando llega Juan Carlos también él se apoya en los militares no le queda más remedio él sabe que de los únicos que se puede fiar un poco por su formación militar en la academia militar de Zaragoza pero ya llega al poder ya llega a ser rey por ir avanzando en este en este camino cronológico pero él quiere nombrar como primer ministro por decirlo así a alguien que no le permiten nombrarlo creo que era José María de Arelza y al final se encargan los servicios secretos de desprestigiar a este hombre para ponerle en su lugar Adolfo Suárez aquello también fue una especie de ingeniería de cloacas del estado que era una persona fiel de toda la vida a su padre pero se la liaron al final se la liaron y fue el servicio secreto que era militar porque siempre ha sido militar hasta que llega Jorge de Escalla que es el único el primer civil que ocupa el servicio de inteligencia pero fíjate lo que tarda Jesús sí bueno fíjate pues hasta que se convierte en Ceneí ya pero ahí hay un tránsito hay un tránsito hasta el golpe de estado al 23F son militares y no admiten a nadie que no sea militar y lo único que admiten es algo que son las secretarias y las limpiadoras es decir gente que no pinte nada eso es lo único las mujeres que admiten entonces cuando llega en el 81 Manblano lo que hace es crear el servicio secreto él y lo crea partiendo de un principio primero no me vuelvo a poner el uniforme militar y no se lo puso en 14 años segundo aunque obviamente el tío no renunció a pasar a ascender y llegar hasta teniente general pero no se lo puso segundo voy a empezar a meter civiles ¿por qué? porque la inteligencia es mucho más allá de estar en las guerras es obtener informaciones analizar la información y tercero y dentro de los civiles vamos a empezar a meter a a mujeres y cuando entran las mujeres ni os cuento el 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 desprecio que las tiene porque claro estas que hacen que no saben nada y que no se y el rey está feliz con que Manblano haga eso pero está feliz por un motivo claro porque Manblano es monárquico y es monárquico histórico y porque Manblano que en su momento no se dijo fue el único militar no que no iba en representación de Franco que acudió a la boda vestido de uniforme sabiendo que le iban a poner en la lista negra por lo tanto es feliz después del golpe de estado porque finalmente su sueño de controlar a los espías se ha producido o sea que el 23F en ese sentido entiendo por lo que acabas de decir cambia la historia de esa relación entre la monarquía y los servicios de inteligencia obviamente absolutamente bueno el 23F es es una historia que en el cual se mezcla un golpe de estado estilo estilo militares estilo estilo decimonónico Pinochet por seguir lo que tú mencionabas antes con un golpe de estado diseñado por espías que lo que pretenden es dar un golpe al estilo democrático entre comillas entonces lo que pretenden colocando armada es apoyar a la monarquía asentar la monarquía de hecho como sabéis armada va con una lista de gobierno en la cual el vicepresidente es Felipe González y hay incluidos comunistas obviamente no sé cómo no se les ocurrió que Tejero que era el que controlaba la situación iba a decir o sea que yo he dado un golpe de estado para poner a los comunistas en el poder venga hombre y que obviamente le salió mal el golpe le salió mal el golpe pero sobre todo porque Gutiérrez Mellado se le encaró y le dijo cuando le dice siéntese dice yo no me siento tú dispara pero yo no me siento eso lo dijo Gutiérrez Mellado vamos ahí están los ficheros ese era un general el único que no se asustó con los tiros si vemos las imágenes todavía menudo empaque lechó pero una de las cosas que dices Fernando en tu libro además sumamente interesante ya te digo que el libro es descorrazonado en algunos momentos pues te das cuenta de que realmente los intríngules y las cloacas que hay ahí a lo largo de todos los gobiernos que han precedido al anterior pues bueno se juegan lo que se juega y muchas veces sin enterrarse el pueblo llano pero una de las cosas que dices es eso que los que crean el golpe de estado realmente forma parte del servicio secreto y por eso al final quedan indemnes al final salen sin ningún tipo de pena estoy hablando del caso de José Luis Cortina que era un espía que queda absuelto y que era compañero de promoción por cierto de la Academia Militar de Zaragoza del que entonces era príncipe es verdad que los servicios secretos algo que se intentó callar también intervinieron y al final dijeron bueno venga ya habéis cumplido vuestra misión se ha dado un golpe más de efecto que de estado para que cambien las cosas entre ellas pues cambia lo que es el servicio de inteligencia a partir de ese año ¿qué pasó ahí realmente? Sí yo lo primero te voy a dar te voy a hacer un comentario descorazonador completamente descorazonador el CNI lo guarda todo teóricamente y todo lo guarda en su archivo gran archivo ¿cuál es el problema? que el día que se desclasifique los papeles que también se tendrán que desclasificar los papeles del servicio secreto no nos enteraremos de nada relacionado con ese golpe de estado ¿por qué? porque todos esos papeles que estaban almacenados se les hizo una entre comillas limpieza es decir rompieron todos los papeles que hacían referencia a lo que había pasado el 23F ¿por qué? porque les implicaba a ellos porque cuando llegó Manglano y metieron toda la investigación y sumaron toda la investigación implicaba los papeles implicaban al anterior secretario general que era Calderón implicaban a más gente y eso lo hicieron desaparecer es decir lo que yo sé es que nada más llegar Calderón de director después de su participación en el golpe de estado mandó que le subieran las carpetas del 23F se la subieron y cuando devolvió las carpetas parece ser que la directora del archivo debió quejarse o hacer alguna cosa la echaron poco tiempo después eso es lo primero con lo cual vamos a hablar de lo que sabemos y lo que sabemos es que el CNI llevó a cabo una algunos que en aquel momento se han lanzado llevaron a cabo una operación para apoyar al rey y eso está narrado en el libro y está narrado su participación y su colaboración y sobre todo está narrado que hubo unos agentes que a partir del día 23 de febrero descubrieron esa participación descubrieron que eran agentes del CESIDO que llevaron en el autobús de tejer en la Guardia Civil hasta el Congreso descubrieron los papeles las órdenes que iba a dar Alfonso Armada que se habían impreso en la sede del CESID lo descubrieron todo intentaron incluso matarles para que no se supiera eso y al final la conspiración llevó a que cuando se celebró el juicio los testimonios que ellos habían dado de una investigación interna no se aportaran al juicio y que por lo tanto las pruebas que podían implicar a algunos de los agentes ¡Uy! se perdió es decir es una parte de la historia en conclusión de la cual podremos contar por testimonios pero la realidad de lo que el Estado sabía nunca nos ha Fernando has contemplado en tu libro el caso de un individuo siniestro que estaba en todo esto yo creo que estaba en todo esto de alguna manera pero de una manera marginal que es Emilio García Carrés pues mira como el libro va sobre el rey Juan Carlos en esa parte y el servicio secreto ahí el papel de García Carrés no tenía no tenía que ver era un papel digamos el papel importante lo llevaba Alfonso Armada los organizadores digamos de alguna forma eran los que llevaron toda toda la manipulación eran José Luis Cortina y Javier Calderón y entonces todos los demás eran elementos digamos accesorios o sea el caso de los abogados de Atocha no tuvo nada que ver con todo esto era parte era parte de lo que se estaba viviendo sin ninguna duda es decir era parte de ese ambiente el rey pensaba que Adolfo Suárez no estaba actuando adecuadamente y que la culpa de que en España hubiera las calenturas hubieran las cosas que pasaban era de Adolfo Suárez que no sabía negociar que no sabía hacer en el fondo lo que pasaba era que el rey llevaba tanto tiempo en la oposición él quería gobernar y se daba cuenta de que al principio los primeros años desde el 75 76 77 tenía un cierto poder y que ya lo iba perdiendo y entonces Adolfo Suárez no le hacía caso el rey había llegado con un acuerdo con Estados Unidos de que les iba a tratar bien de que les iban a cuidar de que íbamos a entrar en la OTAN de que íbamos a entrar en la Unión Europea y Adolfo Suárez no nos ocurre otra cosa que ir a una reunión de no alineados en Cuba bueno era una cosa tremenda y entonces así fue entonces pues claro digamos que ese ambiente contribuyó lo de los abogados de Atocha influyó o influyeron todos los elementos las huelgas en la calle etcétera era aquel famoso eslogan de OTAN de entrada esto tengo varias manos levantadas y quiero que sigamos avanzando en esta historia porque nos quedan muchísimos años creo que esta etapa del 23F y de las siguientes elecciones acaba de decir Fernando una frase que me parece muy importante y es que el rey quería gobernar además de reinar y poco a poco se fue dando cuenta de que no tenía ese poder fijaos que han pasado 40 años desde entonces cuatro décadas en las que podemos ir mencionando un montón de sucesos de escándalos que han salpicado también la imagen del rey tengo la sensación Fernando que durante estos 40 años ha pasado de ser la figura de Juan Carlos I algo intocable una piedra fundacional del estado democrático moderno actual español a ser algo que poco a poco se ha visto corroído no quiero entrar en sí por méritos propios o de méritos propios de la propia figura de Juan Carlos I pero que poco a poco ha sido cada vez menos indiscutible o más discutible y la pregunta que te hago es ¿has sido abandonado de alguna manera por esos poderes secretos de esos servicios secretos que también le ayudaban a sostenerse o no tiene nada que ver con esto? Ya yo ahí no tenía una antes de empezar a escribir al servicio de su majestad no tenía clara la respuesta pero la he tenido cuando ya he acabado el libro es decir no creas porque al final yo lo que trato de hacer es narrar hechos y contar historias y eso es lo importante que la gente lea las historias y luego cada uno saque sus conclusiones pero tú me pides que saques conclusiones y las voy a sacar el rey lo podemos hacer si quieres a través de los ejemplos de estos últimos 40 años no 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 por eso no pero te voy a decir es decir el rey considera que él puede hacer de alguna forma lo que quiere y lo puede hacer ¿por qué? pues porque él es el rey y entonces bueno pues al final él lo que quiere es que no le toquen mucho las narices y él va evolucionando y cuando llega Felipe González él mantiene una cierta buena relación con Felipe González y muy buena relación con Narcís Sierra que es el jefe de Manglano y Manglano le tiene informado de todo no solamente de lo que es la información necesaria cuando va a hacer sus viajes sino que le protege cuando surgen las cosas y él en esta etapa en la etapa de Manglano él tiene unas primeras experiencias negativas que de alguna forma desde el punto de vista le debían haber alertado de que tenía que tener más cuidado y eso es dos experiencias digo por citar solo dos la primera es que él según según se ha ido demostrando recibe dinero de procedente de países árabes y no recibe unos pocos euros en aquel momento son pesetas o dólares sino recibe montones de millones que en pesetas es mucho más escandaloso que en euros ahora hablamos de 100 millones de euros y estamos hablando de miles de millones de pesetas entonces hay un caso concreto que es Javier de la Rosa que es presidente de KIO y que cuando se produce la guerra de Irak bueno pues de alguna forma él coge y recibe empieza a distribuir dinero Javier de la Rosa y sube dinero a partidos políticos a partidos catalanes partidos nacionales y al rey al rey le da mil y pico millones de pesetas y entonces no pasa nada hasta que KIO la toma con él y dice oiga que usted se ha quedado con mi dinero y él dice no no yo lo he distribuido para garantizarme la ayuda de España a esto entonces ¿qué es lo que ocurre? que va a juicio y entonces él para defenderse ¿qué es lo que ocurre? cuando uno está entre la espada y la pared dice oye yo me voy pero me llevo conmigo a quien haga falta y entonces es cuando amenaza con contar lo del rey y entonces ¿qué hace el CNI? el CSID en aquel momento bueno le acosa le persigue le amenaza le dice que como cuente eso se va a enterar psicológicamente es una presión tremenda y el rey es consciente de que esto está ocurriendo y luego hay otra cosa por ver el otro tema que es que el rey tiene una vida privada de la cual nadie entra no tiene ningún problema pero no es consciente de que esa vida privada en determinado momento puede afectar al estado que es lo que pasa con Bárbara Rey cuando Bárbara Rey coge y le graba unos vídeos comprometedores le graba vídeos hablando mal de la reina le graba vídeos en la cama todas estas cosas y es el CNI el que en primera instancia tiene que participar ¿para qué? para evitar que eso salga y entonces es cuando le pagan dinero le buscan contratos en televisión cuando tú tienes estos errores lo que uno piensa es oye tenías que aprender tienes que aprender has cometido errores en dos terrenos muy sensibles más los terrenos por ejemplo de las amistades peligrosas pero que él se relaciona con Chocotúa se relaciona con gente que es muy influyente pero que tiene problemas legales y ya pueden perjudicar bueno pues él no aprende la lección ese es el problema y él considera que como ese rey y ha salido bien de esas va a salir bien de todas ¿no? y entonces bueno pues al final y termino con tantas cosas la pregunta es muy interesante al final no aprende la lección y piensa que lo que ocurre en 1980 y principios de 1990 puede volver a ocurrir y él se va a seguir librando pero ocurrirán se repetirán todas esas cosas pero llegará un momento en que como no ha aprendido de la lección pues le llegará el paro y al final bueno pues tendrá que abandonar el karma sobre todo después de irse a cazar Sí, sí hay algunos claro evidentemente en algunos casos pasaron a la escena pública tenía dos manos levantadas de David y de Jesús de Jesús y de David quien quiera que dispare bueno yo en principio un tema que me interesaba mucho fue justo después de ya cuando con Manglano en la cabeza del CSIT y en ese que hablas de ese triunvirato que todo funcionaba también dentro de lo que era en ese momento el gobierno socialista el CSIT por un lado y la monarquía ¿no? y que aparecen todos esos precisamente esas amistades peligrosas que tú estabas comentando de las que bueno has comentado bueno también falta ahí Mario Conde en todo ese en todo ese Mare Magnum ¿no? pero hay otra parte que es curiosa y es que también un tema que ha explotado luego por otra parte y es el tema por ejemplo del ex vicepresidente de la Generalitat Jordi Puyol y que en los servicios secretos por ejemplo también bueno como este me imagino también estaba al cargo estaba al tanto de todas las maniobras y tejes y manejes y tantos por ciento que se iban llevando unos y otros bueno pues el servicio secreto también tenía un montón de información sobre Jordi Puyol que no ha sacado a la luz sí ahí cuento la historia lo que yo quiero hacer que en la Generalitat es contar historias y y y os voy a contar la historia porque creo que es muy representativo de qué es lo que ha pasado y cómo es el mundo del espionaje que al final hay que tenerlo claro Jordi Puyol digo que dijo y hay un momento es verdad que lo dijo años después dijo una frase que es una frase fantástica dice si se va cegando una parte de una rama al final caen todas las ramas esto lo dijo cuando ya le habían implicado en ahora en todos los problemas de que se había llevado dinero pero en aquel momento todo el mundo decía que Jordi Puyol se había hecho con información para para protegerse es decir si tú si tú siegas mi rama caes tú y entonces la historia es un poco al revés él decía y él presumía en algunos ambientes de que tenía información sobre cuentas en Suiza de cargos del gobierno y también del rey y decía que tenía cargos entonces ¿qué pasó? pues pasó algo muy simple que a mí me lo ha contado el protagonista de la historia que es Miquel de Jarza el lobo estaba en Cataluña en aquel momento y descubrieron que Puyol tenía cuentas en Andorra estamos hablando principios de los años 90 y entonces pues uno de sus de los agentes de Miquel va o se hizo novio de de la novia lo de novios es entre comillas de la novia del hijo mayor de Puyol fijaros el lío tan amoroso y tan estupendo y la acompañó en determinados momentos a Andorra a llevar dinero el dinero de la familia Puyol lo llevaba la amante del hijo de Puyol y lo ingresaba en una cuenta que tenía con lo cual tenían todos los datos luego tenía otro que estaba en la banca de Andorra y entonces cogió y localizaron exactamente el número de cuenta esta información al principio de noviembre toda detallada se la pasó Miquel Lejarza al Césir ¿el Césir la sacó en algún momento? no ¿por qué? porque estaba guardadita fijaros desde hace salió hace 5, 6 o 7, 8 años el Césir la tenía desde el principio de los 90 lo que pasa es que la tenía repito guardadita ¿por qué? para que Puyol no sacara la que tenía del rey a ver la impresión que da Fernando del libro es efectivamente que los servicios secretos han protegido al rey contra viento y marea con el caso Kío como te acabas de comentar con lo de Mario Conde que eran amigos íntimos y cuando está ya todo el problema del Banesto con el caso Nos implicado Iñaki Urdangarín con su vida privada entonces mi pregunta es si en algún momento sale información confidencial porque da la impresión de que todo el mundo tiene un dosier negro alrededor de de la familia real y bueno y posiblemente des presidentes del gobierno todo el mundo parece que tiene dosieres negros pero si algún día este tipo de información vamos a llamarla sustancial y y muy comprometida salir a la luz bien sea por los vídeos de información de Bárbara Rey o bien sea por lo todo lo que tiene acumulado Jordi Puyol que tiene ahí o bien por lo del comisario Villarejo que no ha salido a relucir pero desde luego y Corina que eso ya es otro cantar y por supuesto también lo de Corina si esto saliera a la luz y tú además tienes mucha información eso desestabilizaría las bases no te digo el gobierno del Estado español eso podría hacer que hubiera una crisis interna de un calibre superlativo yo creo que para evitar que ocurra que ocurriera eso el director del del CNI Félix Sanz que es el anterior a la actual directora Espaz Esteban Félix Sanz se dio cuenta de todo lo que estaba ocurriendo se dio cuenta también el jefe de la Casa Real de todo eso de ese mare magnum que estaba ocurriendo y se dio cuenta el propio rey Juan Carlos que se negaba de que si él seguía todo eso podía salir todo eso ese desprestigio que había empezado de la monarquía podía ir en aumento y entonces al final lo que hubo fue un acuerdo para renunciar para abdicar y dejar que Felipe VI sabia nueva sangre nueva llegara allí y de alguna forma eso que hace hace que todas esas suciedades por decirlo de alguna forma que tienen un protagonista claro que es Juan Carlos de alguna forma el efecto que tienen ya no es el mismo es decir una vez abdicado Juan Carlos Corina ha seguido lanzando información ha seguido lanzando acusaciones buscando patas para tratar de implicar al rey Felipe Felipe ha tomado una decisión el otro día en la presentación del libro Bono que sabéis que puede ser muchas cosas pero muy listo decía hombre un hijo que se niega a recibir la herencia de su padre bueno él matizaba solo la herencia económica pero bueno la herencia de su padre pues está de alguna forma implicando o reconociendo que hay unas sospechas de que está siendo de alguna forma de que esa herencia está obtenida de una forma ilegal bueno pues ha creado una distancia con su padre que de alguna forma hace que todas las acusaciones de lo que su padre ha hecho a él casi casi le resgate pues voy a proponeros una cosa y es que yo creo que este asunto estos últimos años esa caída en desgracia pública como figura de Juan Carlos I en los años más recientes esa llegada de Felipe VI al trono esos cambios esa también aparición de Corina de Villarejo que anda que no da Villarejo para hablar y para hablar os recomiendo a todos los oyentes el podcast V las cloacas del estado que fue una forma también de descubrir la figura de este hombre cuando no era tan conocida de todo esto si os parece vamos a hablar en la extróbula porque yo creo que va a ser muy interesante y va a dar muchas claves para entender no solo lo que pasa en el presente sino lo que puede ocurrir en el futuro y también lo haremos con el invitado al que vamos a saludar en unos minutos pero antes tengo que preguntarle una curiosidad a Fernando y es que Fernando que te iba a decir en las películas siempre vemos la imagen de los espías como algo idealizado incluso son altos guapos siempre con escenas de acción al borde y no siempre me imagino que la vida de un espía de su profesión diaria es mucho más aburrida que eso no tiene nada que ver con lo que nos muestran las pelis yo hace 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 unos cuantos años trabajaba en el grupo Z y enfrente había un Bips y entonces había quedado con una persona y entonces nada salí en la calle y estoy en el semáforo y estoy con un con un compañero que me conocía de cuando yo era muy jovencito y había empezado en otros medios ya 20 años y mientras esperamos a que el semáforo se ponga a verde me dice ¿has quedado con alguien? y le digo sí, sí, he quedado y dice ¿a qué has quedado con un espía? ojo digo ¿cómo? dice más aún ¿a qué has quedado con ese que lleva gabardina y el cuello subido? o va y efectivamente era un espía que llevaba que iba de espía puede decir inspector gadget lo que has definido tal y creedme es un espía súper súper bueno súper estupendo que había estado en quiero decir bueno que había hecho montones de misiones pero claro cuando miré digo joder es esto el espía es en realidad la esencia de un espía es ser lo más aburrido posible lo más llamativo posible si mides solo dos metros cinco normalmente te van a decir mejor dedícate a otra cosa o sea analista pero nunca hacer la calle ¿hay espías guapos? sí ¿hay espías guapas? sí pero es la normalidad que yo creo que es lo que realmente que no todos son James Bond claro ahora también es verdad que en general en un seguimiento los agentes operativos son realmente como son los más parecidos a las películas es decir gente que hace gimnasia gente más o menos cachas aunque luego vayan de normal es que todo esto te lo pregunto Fernando por un motivo muy concreto en realidad tiene trampa la cuestión y es que Marcos Carrasco nos quiere hacer una recomendación que por cierto me imagino que enseñaras en algún sitio las imágenes de las que vas a hablar no sé pongamos por caso facebook.com barra la escóbula de la brújula sí algo de eso lo cuento sí claro bueno pues resulta que bueno cómo meter el arte en todo este bueno pues la cuestión de los espías yo no he encontrado parangón en el mundo bueno en lo que es en el CNI español pero por ejemplo sí en el en el MI6 británico que en el 2009 pues celebró su su centenario y entonces claro cómo se le ocurre al MI6 celebrar ese centenario claro lógicamente mostrando fotografías de gente sitios tal pues para nada con la jornada de puertas abiertas la jornada de puertas abiertas fijaos lo que hacemos aquí y tal tomas unas copitas y unos canapés y tal y ya de paso pues mira fijaos en 100 años está la gente que ha desfilado por aquí pues resulta que no fue así entonces fijaos que recibe un pintor bueno lo hace por mediación de un encargo a un pintor pero claro ahí podríamos tener las mismas es decir claro un pintor reflejaría escenas sitios y bueno pues pasajes de todo tipo comida en el beach con Fernando Rueda exactamente entonces a un tal James Harddike que es un paisajista que apenas lo conocía la gente y tal hace unos años pues le encarga que refleje la vida la vida de un servicio secreto del Reino Unido como es el MI6 y entonces bueno pues el pintor se queda ojiplático absolutamente le citan en una cafetería y tomando un café pues pensaba que era absolutamente una broma pues siempre este artista cuando le van diciendo o le van preguntando a los periodistas pero ¿quién te citó? ¿cómo fue aquello? dice bueno pues alguien en un lugar tal o sea no dio ningún tipo de datos y fue así es decir durante un año recibe el encargo del MI6 del Reino Unido del MI6 británico de hacer una descripción de toda la vida de lo que son los espías que como habéis comentado pues está muy lejos de ser la vida trepidante del James Bond y tal y entonces pues ¿qué le dejaron hacer? pues este este pintor es curioso porque había convivido con las tropas destinadas en Irak y Afganistán y luego pues había sido el bueno esto es el pintor oficial y acompañó al al príncipe de Gales en bueno pues en diversos viajes bueno pues para reflejar todas sus 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 vivencias y tal digo bueno pues entonces pensaron que al ser un pintor que por diversos motivos estaba acostumbrado por muchas pasar muchos sistemas de seguridad por trabajar en lugares absolutamente dispares y diferentes sería el el idóneo ¿no? entonces claro pues durante un año hizo como un total de 70 obras entre bocetos y pinturas pues fijaos os describo algunas es decir todas esas situaciones de en un hotel alguien esperando horas tediosas a que suceda algo mirando por la ventana como dos agentes se juntan en un determinado en una determinada cafetería o en un hotel pasando esa información como van bueno pues esas escenas de un una especie de búnker en la que hay personas pues de una u otra forma durante horas y horas contando y llevando a cabo la información y seguimientos de personas todo eso pero claro uno se piensa pero claro cuando tú pintas tienes que reflejar caras tienes que reflejar sitios pero claro la pintura lo que hace es que este pintor tiene un estilo que es absolutamente como impresionista abocetado que no precisa caras no precisa sitios y de hecho más que figuras son sombras en realidad son sombras luces pero tú estás viendo esa esa presencia de lo metafórico de lo simbólico y de lo inquietante que resulta que puede ser situaciones incluso a menudo bueno pues como decían los militares cuando hacían seguimientos de la ufología o de estos militares de la OTAN que decían que era el 99% del tiempo era absolutamente tedioso y el 1% era de pánico es decir y eso lo refleja este pintor de esta forma y entonces bueno pues no le pagaron ni un solo duro vaya ni una sola libra perdón claro era tan discreto y siempre pero siempre él pudo exponer esa obra en la Galería Moon Street que es una galería muy famosa y entonces claro vendía las obras entre un precio que oscilaba entre 1500 euros hasta 30.000 euros pero se ha hecho súper famoso y tuvo una crítica y llegó bueno pues a un muy alta categoría y bueno pues el tío ya se busca la vida con la pintura absolutamente esto lo vais a ver en la página de Facebook y vais a ver lo inquietante que son esos seguimientos esas horas dentro de un coche de un hotel bueno que precisamente pues oyendo a Fernando como describe todo esto que claro enlazo con la pregunta que yo tenía pues para en la bueno en la recámara para hacerle cuando uno escribe pues eso un libro de historia una recopilación o hace una tesis o tal bueno pues es un discurso de la investigación como fatigoso y normal pero claro aquí estás manejando temas muy delicados tú Fernando te has encontrado con resistencias inquietantes con algún tipo de amenaza por estar manejando bueno pues información sensible que bueno si lo sacas a la luz en ese libro pues podrías de alguna forma tener algún tipo de problema ¿te ha pasado ese tipo de situaciones? sí me llevan pasando montones de años yo lo que sí he hecho Marcos es contarlo siempre lo he contado desde que escribí La Casa hace 28 años que fue el primer libro que se hizo sobre el servicio secreto yo tuve claro que había determinadas situaciones determinadas que yo vivía que lo mejor era contarlas y decirlas es decir y exponerlas yo ahí exponía hace 28 años como en aquel momento lo de los ordenadores yo tenía un PCV W8256 que era la siguiente fase del teclado y yo recuerdo un día que me llaman me llama un agente que estaba dentro del servicio secreto y me dice a ver si tienes más cuidado con tu ordenador digo ¿cómo que si tengo más cuidado con mi ordenador? y dice sí y dice porque te han quitado la información digo ¿cómo? ¿cómo? y me dice sí y digo no te lo estás inventando dice no tienes un documento que se llama las navidades en el CISI y entonces yo entré en el ordenador y vi que efectivamente había hecho un documento con ese título en el cual iba poniendo cuando iba de comidas o de cita iba poniendo las cosas que no publicaba pero que me podían servir para el futuro entonces yo me di cuenta de que bueno fijaros en aquel momento alguien había había entrado y alguien se había robado pues desde entonces hasta ahora yo lo que he sentido no he sentido la amenaza física de bueno de que pueden sentir nuestros compañeros cuando están en Rusia ¿no? es decir cuando estás en un país así no haces caso bueno pues como Anápolis Toskaya primero te envenenan y dos años después te matan a tiros aquí lo que yo he sentido es bueno el servicio lo que hace es el descrédito ¿no? lo que hacen es hablar mal de ti y hablar mal de ti en los ambientes de universitarios en los ambientes todo ese tipo de 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 cosas ¿no? hasta que se produce el otro día la presentación de mi libro que lo presenta Bono y de repente empieza a decir que todo lo que él conoce del servicio de su magistrado es real y que deduce que todo lo demás es real ¿no? ¿eso por qué se produce? bueno pues porque yo creo que de alguna forma Bono lo que quiere es decirle a los espías no digáis que esto es mentira porque porque todo lo que aparece en el libro es es verdad ¿no? pero es descrédito que a veces hace mucho daño o hace más daño ese tipo de cosas me gustaría comentar antes de dejar el tema del arte y brevemente hay otro caso que es muy curioso y también relacionados ya que estamos hablando de este maravilloso libro al servicio de su majestad y esa referencia ese guiño que hacen hacia el tema inglés pues precisamente hay un prestigioso historiador del arte Sir Anthony Blunt que me imagino que conocerás sabrás toda la historia porque precisamente él era el encargado de la pinacoteca de la reina de Isabel II y que curiosamente él era el cuarto de los el cuarto hombre de ese círculo de Cambridge que vamos lo pillan en el año 1964 y por una cuestión de vergüenza digamos de del propio servicios y que estaba ahí llevaba años y delatando a espías precisamente ingleses a la Unión Soviética pues precisamente desde el año 64 hasta el año 79 no lo detienen y le siguen dejando trabajar ahí en la pinacoteca para que en las cosas no salga a la luz y no se sepa pues que se le habían colado tan grande a la MI5 si yo sobre esa historia tengo una tengo mis dudas yo creo que a él me da la sensación de que de que la investigación es muy mala esto es una gran cagaden del del servicio secreto inglés es una vergüenza total tanto que presumen siempre de ser tan buenos espías bueno pues Rusia se las ha colado completamente aquí me da la sensación de que ellos tienen la sospecha y no tienen la certeza y que llega un momento en el que ellos hablan con con Bloom y y le presionan un poco y Bloom que ya ha pasado el tiempo se lo cuenta todo y Bloom les dice pues sí pues hicimos esto hicimos lo otro hicimos lo otro y Bloom se entrega hasta tal punto que pacta el que no le van a hacer nada porque ya claro el daño que puede hacer que se que le detengan que le lleven y que no puede aportar nada que que se produce un acuerdo entre espía y y doble agente para que para que bueno para que al final todo quede como esto como lo que tú dices la anécdota de Isabel II fijaos que hemos hablado de diferentes países en este juego de espías España ahora Gran Bretaña se ha mencionado Rusia ha salido también Marruecos y por qué no ya se ha mencionado varias veces al que ha sido el gran padrino de este juego desde el lado de Occidente que es Estados Unidos y de Estados Unidos vamos a hablar y para hacer este cruce del charco este salto entre Europa y Estados Unidos vamos a saludar a José Antonio Gurpegi ya le conocéis aquí en la escóbula estuvo por ejemplo en la edición 292 hablando sobre Estados Unidos motines rebeliones y asesinatos es doctor en filología inglesa también doctor en derecho y es catedrático de estudios americanos por la Universidad de Alcalá José Antonio ¿cómo estás? y re bienvenido a la escóbula de la brújula pues estoy muy bien siempre me lo paso muy bien con vosotros bueno estamos haciendo este camino a través de la historia reciente de los servicios secretos españoles hemos ido a Gran Bretaña si te parece vamos a hablar ahora del papel que juegan en iba a decir en la democracia norteamericana en el sistema político norteamericano y vuelvo a hacer referencia a las pelis que ya sé que no es la verdad pero cuando vemos ejemplos de los espías norteamericanos en las películas siempre vemos que de alguna manera hacen un poco lo que les da la gana ¿esto es así? ¿o realmente están mucho más controlados dentro de este sistema actual estadounidense? bueno yo lo que sé de los espías lo sé porque lo he leído no así como en otras ocasiones he podido tener acceso personal a personas a escritores o o diplomáticos norteamericanos en este caso pues de lo que tengo que hablar hombre no voy a decir de oídas todos los espías dicen lo mismo lo he visto muchas veces esto ya oye bueno una cosa Carlos ya que has intervenido yo fui en en el año 88 si mal no recuerdo si lo digo bien en el año 88 recibí una invitación para ir a Estados Unidos en un viaje fabuloso fabuloso que en cierta forma marcó mi vida de un mes por Estados Unidos absolutamente con todo pagado pero no solo todo pagado sino también recuerdo que me dieron 500.000 pesetas de entonces de dinero de bolsillo que lo sufragaba USIA United States Information Agency que era la la agencia digamos de relaciones públicas era y es la agencia de relaciones públicas de de la CIA ¿no? estaba ahí empezando mi carrera y fui en un viaje con otras éramos unas 18 19 personas todos de distintas nacionalidades había bastantes africanos había hindúes algunos asiáticos también de Pakistán por Estados Unidos y fue un viaje realmente memorable absolutamente memorable pero bueno no quiero decir que en cierta forma he tenido alguna relación en mi vida he tenido alguna relación con con la CIA aunque haya sido a través de USIA creo que aquí estamos todos predispuestos y nos ofrece medio millón vamos fácilmente sin ningún problema un viaje de un mes por Estados Unidos nos ofrecemos voluntarios tengo que decir que la organización era impecable o sea el primer el primer sitio al que bueno nada más llega a Estados Unidos pero la primera sorpresa fue que en la fila obviamente te pagaban el billete de avión de ida y vuelta y ya en la fila de la aduana eso de que vengan a buscarte digan tú no no venga usted por aquí salten de esas filas impresionantes que hay en las aduanas en este caso en la de Nueva York pero entonces te digo anda esto que bien está ¿no? José Antonio era un viaje muy cristalino yo creo que querían que les cayeras bien no no la organización ahí fue entre los era un viaje de un mes por distintas ciudades y desde el primer día sabía dónde iba a ir qué es lo que iba a hacer cada hora de ese mes estaba todo muy bien organizado muy bien excelentemente programado y ahí fue por ejemplo a cada sitio que íbamos pues podíamos podíamos incluso pedir con qué personas queríamos entrevistarnos y yo recuerdo cuando teníamos casi al final del viaje se terminaba en Boston en Boston había un profesor que yo había estudiado que se llamaba Harry Levin que estaba en Harvard y yo pedía si podía conocer al profesor Harry Levin ellos me procuraron esa entrevista y bueno esa fue la primera vez que lo vi él estaba de profesor en Harvard yo le invité a venir a España después él me invitó a ir a Harvard y bueno acabé después estando dos años de profesor visitante en el departamento de literatura comprada de Harvard o sea que eso marcaría lo que fue después mi vida académica y mi vida profesional entonces de cierta forma les debo debo ausía en parte lo que soy pero bueno vamos a los espías porque de todas formas solo me llamáis para hablar de complots de asesor de espías y no sé no sé Carlos que fama pues no te llamaremos para Super Bowl si quieres lo cierto a ver las películas no son como parece si es cierto que hay en algunos casos muchos hechos que se basan en la realidad por ejemplo uno de los ejemplos los famosos esos famosos mecheros que vemos que son cámaras fotográficas para microfilms etcétera eso sí que era realmente un artilugio que inventó que inventó la CIA para sus para sus agentes normalmente casi todos los agentes suelen ser de la CIA también agentes agentes es el nombre técnico de los espías vale a los espías se les denomina agentes por eso estoy utilizando esa esa terminología y Estados Unidos ha sufrido tantos ataques pero además tradicionalmente de espías como los ha tenido y en la historia del espionaje norteamericano se remonta incluso a tiempos de la independencia norteamericana en la independencia norteamericana todo el proceso independentista norteamericano con los ingleses estuvo lleno de actos de espionaje posteriormente la guerra civil norteamericana la guerra de secesión estuvo también lleno de elementos de espionaje por los dos bandos por las dos por las dos facciones es decir el espionaje no es algo que surge como en las películas que parece que siempre ocurre en la guerra fría sino que es muy muy anterior y Estados Unidos ha sufrido también episodios de espionaje muy fuertes que se las han metido también a los americanos dobladas en cierta forma por ejemplo se dice y con bastante y creo que con bastante acierto que la rapidez con la que Rusia logra obtener la bomba atómica es precisamente gracias al espionaje bueno parece que casi todos los que participaron en el proyecto Manhattan eran espías porque he estado mirando precisamente a ver cuántos espías hubo en el proyecto Manhattan y bueno en una lista como de 15 o 20 personas que fueron acusados de espionaje la mayoría de ellos para Rusia pero también había alguno que fue acusado de espionaje contra el Reino Unido entonces Estados Unidos también ha sufrido grandes episodios de espionaje y ha sido una nación que ha espiado tradicionalmente el último episodio sería el más reciente y el más sonado el de Angela Merkel y después hay otros episodios que no podrían definirse como espionaje pero que han sido incluso mucho peores y me estoy refiriendo por ejemplo el caso de Snowden que no era un caso de espionaje en el sentido tradicional de la gente encubierto o de doble agente sino que era un ciudadano que trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional que decide por su cuenta de riesgo que no está dispuesta a consentir que Estados Unidos espíe y valga la expresión en este caso a miles o a millones de norteamericanos y entonces pues decide revelar pues documentos que ha sacado ilegalmente aunque Snowden en el término exacto no sería un agente no sería un espía pero sus resultados sí que fueron más o menos similares a los del espionaje ¿no? Es que yo creo José Antonio también el caso del espionaje sobre todo de Rusia en momentos más recientes en cuanto a la campaña de Hillary Clinton con Donald Trump ¿no? De todas formas José Antonio te iba a comentar precisamente que sí que hay un antes y un después en cuanto al tema del espionaje y la forma de hacer espionaje porque una cosa es digamos ese espionaje humano y otra cosa es el espionaje de las máquinas ese espionaje más basado en el Big Data y es además el que nos encontramos hay un punto de flexión que es con el Wikileaks en el que bueno está Bradley Manning ese soldado hoy en día ya llamado Chelsea Manning y Assange ¿no? con el tema del Wikileaks y por otra parte unos años después está justo el tema de Snowden entonces como tú bien apuntabas es otro tipo de espionaje más que nada en cuanto a la forma no en cuanto a las consecuencias que las consecuencias en definitiva no deja de ser sacar a la luz un tipo de información y también hay que separar mucho y diferenciar mucho lo que es el caso de Snowden o el tema de Wikileaks y lo que fue el caso de Snowden ¿no? porque uno bueno pues cuanto menos destacaba ciertas informaciones privadas pero en el caso de Snowden además es que las prácticas que él sacó a la luz pues no dejaban de ser prácticas abusivas básicamente ilegales de los servicios de inteligencia entonces sí que yo creo que ahí hay un antes y un después posiblemente pues eso con el tema de la utilización del Big Data y de a partir de lo que sería ese espionaje electrónico basado por ejemplo en Echelon o luego por ejemplo en todo lo que destapó Snowden ¿no? estoy totalmente de acuerdo no tiene ella nada que ver el espionaje digamos tradicional del tipo 007 incluso si se quiere con el espionaje actual yo me imagino que ahora los grandes espías están sentados en alguna mesa no sé si en el Pentágono o en o en en Virginia en en algún despacho en cualquier sitio o en cualquier sótano ¿no? porque efectivamente el espionaje ahora tiene mucho tiene muchísimo más que ver con todo el tema informático y cómo tener acceso a información informática que no antes se iría a buscar en un archivador sacarlo y como decía antes hacer unas fotografías con el con el mechero que había sido trucado para que pareciera una cámara fotográfica ¿no? no tiene nada que ver como tampoco tiene mucho que ver el espionaje actual que tiene más que ver hombre el espionaje político o el espionaje militar por decirlo de alguna forma siempre están siempre muy ligados siempre estarán ahí ¿no? a Rusia siempre le interesa saber qué es lo que está haciendo Estados Unidos de igual forma que a Estados Unidos siempre le interesa saber qué es lo que está haciendo Rusia pero ahora cada vez más estamos derivándonos hacia lo que es el espionaje industrial ¿no? que reporta no sé decir beneficios pero resulta mucho más interesante todo lo que tiene que ver con espionaje industrial que no con espionaje de índole política incluso me atrevería a decir armamentística sin minusvalorarlo ni muchísimo menos el político o el armamentístico sino lo que pretendo es realzar lo que supone el espionaje industrial que cada vez está siendo pues mucho más importante y mucho más interesante para los poderes fácticos ¿no? José Antonio soy Juan Ignacio Cuesta hola Juan Ignacio te he conocido cuando cuando has entrado a valorar que no todo es espionaje militar no todo es espionaje político sino que hay una parte importante de espionaje industrial te diré que yo me vi inmerso en un caso de espionaje industrial en su momento porque yo entonces trabajaba para los laboratorios Pfizer y los laboratorios Pfizer en ese momento estaban muy interesados en saber que se estaba cociendo en un no voy a decir dónde en una escuela que había en Madrid dependiente de Lopurdei bien entonces a mí me mandaron me mandaron a esa escuela de Lopurdei a ver qué podía yo captar por los pasillos que podía pero yo no podía sacar fotos no podía hacer nada sino simplemente memorizarlo y bueno así lo hice en su momento y tal que se trataba fundamentalmente de saber quién se iba a adelantar con un medicamento en concreto que tampoco lo voy a comentar porque es bastante conocido que es el caso de que tú comentas de espionaje industrial aún así yo creo que habría que matizar eso bien Fernando y José Antonio habría que matizar entre servicios de inteligencia y los servicios de espionaje porque parece como que sea lo mismo pero exactamente no lo es en el caso actual están más los analistas ¿no? Sí, sí por supuesto eso está clarísimo aunque en algún caso pueden estar muy próximos por ejemplo si nosotros vemos los juicios contra espías que ha habido realmente hace poco no sé el nombre exacto pero se están viendo ya tradicionalmente la lista de espías que espiaban en Estados Unidos no para Estados Unidos sino en Estados Unidos es impresionante ¿no? y casi siempre pues se ve está ahí Rusia ¿no? o sea digamos que el 90% de los espías espiaban para Rusia después hay algunos que espiaban para Israel no recuerdo ahora uno muy famoso que salió hace muy poco además este espía estaba en las noticias porque era una especie de moneda de cambio que desde Reagan creo que ha salido hace muy poco porque estuvo 30 años preso ¿no? el que espiaba para Israel pero bueno a lo que iba también ha habido espías para Gran Bretaña el más famoso el que espió precisamente la bomba atómica también para Gran Bretaña últimamente se están viendo espías para China hasta ahora China había estado un poco apartada pero ya ha habido un par de detenciones de gente de origen norteamericano que estaban espiando para China y han sido y han sido condenados en el caso de China o en estos dos casos sí que existe una cierta unión o un cierto nexo mejor que unión hay un cierto nexo entre lo que es el espionaje de inteligencia nacional y el espionaje industrial que lo puede ordenar o hacer una una empresa por su cuenta como decía José Luis pues que una empresa le interesa saber o sea yo me imagino por ejemplo que con todo esto del coronavirus pues estarán todos los laboratorios intentando averiguar qué es lo que está haciendo el otro o a qué punto han llegado o por dónde van sus investigaciones me imagino pero efectivamente David una cosa es el espionaje institucional que desarrolla un gobierno y otro el espionaje que desarrolla una empresa porque quiere tener noticias de sus competidores efectivamente eso es así son dos tipos de espionaje distinto y en el caso de las farmacéuticas que decía José Luis pues me imagino que serán una de las más me imagino que las industrias farmacéuticas y las industrias aromantísticas serán las dos industrias más importantes en lo que se refiere a espionaje espionaje comercial por supuesto también podríamos centrar después qué sé yo estoy pensando en semillas transgénicas o todo esto ahora hablamos de ese espionaje científico y tecnológico porque hay la que cortar y Carmen nos quiere hablar de ello pero antes Fernando quería puntualizar algo los servicios en realidad todos hablamos de servicios secretos esa es la terminología que utilizamos vulgarmente que la utilizamos todos esto no le gusta esa terminología no le gustan los servicios secretos es decir el CDI se cabrea especialmente estuvo mucho y empezó una campaña con los profesores universitarios y la gente que escribía artículos científicos diciendo nosotros lo que somos son servicios de inteligencia porque subir la categoría es ir contra el ocultismo y entonces decían inteligencia que es información más análisis amparados en que dicen que la mayor parte de la información que se obtiene no es a través de medios secretos pero sí es a través de medios secretos una cosa es la inteligencia y otra los servicios de información la policía siempre ha utilizado la terminología servicios de información de hecho la gente que es como Villarejo en la policía está en los servicios de información porque en teoría ellos no tienen el grupo de analistas que llevan a cabo esa información y solo un matiz en China China descubrió una red de espías americanos y lo que estuvo haciendo fue irlos matando a todos es decir que la guerra se produce y China no tiene compasión con ellos y el problema fue que Estados Unidos cuando empezó a descubrir eso sacó a quien pudo y parece ser que no consiguieron descubrir cuál había sido el problema Habéis tocado ese punto de la ciencia de la tecnología del ejemplo en este 2020 2021 del coronavirus y como decía vamos a hablar sobre ello con Carmen Fernández porque se mencionaba el caso de espionaje industrial Carmen entre empresas eso es así eso ocurre en muchos ámbitos de la vida y no es ningún secreto precisamente ya que utilizamos esta palabra pero tampoco es secreto que los propios estados se espían entre sí en los ámbitos científico y tecnológico durante los últimos ciento y pico años más que nunca se ha puesto el ejemplo del proyecto Manhattan y es que al final por las manos de esos científicos y de investigadores tecnológicos relacionados con los estados pasa información muy golosa y supongo que es una gran responsabilidad para quien no tiene entre manos bueno a ver aquí se abren muchos melones yo creo que los científicos pueden nutrir de espías Fernando nos lo dirá mejor yo teniendo ahí el CNI al lado de la Complutense yo creo que se deben pegar unos buenos paseos para identificar perfiles sobresalientes en todas las facultades que se puedan llevar al CNI ahí al ladito y yo siempre digo que cuando yo digo donde trabajo se piensa que trabajo también ahí que me dedico al espionaje porque el CSIC el Consejo Superior de Investigaciones Científicas no ha hecho muy buena marca yo creo cuando digo que trabajo en el CSIC todos me dicen que qué tal el espionaje en el CSIC porque no sé ya digo que debemos haber hecho muy mala marca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pero sí que estaba poco escuchando a José Antonio y es verdad que lo del proyecto de Manhattan lo he querido dejar de lado porque yo creo que es lo más famoso lo más conocido el espionaje relacionado con todo el tema atómico e irme un poco más a los casos más recientes y ya han ido saliendo menciones a esos casos más recientes que están sobre todo en ese área en el área del robo de datos y de propiedad intelectual y en este caso en concreto de los que he encontrado más recientes en los periódicos que se ha mencionado de científicos que han sido detenidos por algún motivo relacionado con el tema de espionaje están precisamente China y las tensiones entre China y Estados Unidos por este tema que no es un tema irreal y es un tema importante el mundo se basa en la información vivimos en un mundo tecnológico capaz por ahí Alexa el móvil internet no porque si no nos quedamos sin grabación pero es obvio que eso es importante y que en los lugares donde se está desarrollando toda esa tecnología que en algún momento nos va a impactar a nosotros como sociedad ahí es donde vas a ir a buscar la inteligencia que mencionábamos antes y entonces sí que quería traer algún ejemplo de los últimos años de hecho de 2020 2021 de científicos que han sido detenidos por el gobierno federal americano en un programa de hecho que lanzaron en 2018 que se llama la China Initiative la iniciativa china el fiscal general Jeff Sessions lo lanzó como respuesta a eso a la sustracción de datos y a la espionaje que hacía el partido comunista chino en Estados Unidos ahí han encontrado no sólo los espías clásicos los agentes profesionales sino algo que se denomina los recolectores no tradicionales de inteligencia y esos recolectores no tradicionales de inteligencia que son los que están saliendo desde las universidades son a los que en estos últimos años pues están deteniendo para para investigar sus relaciones en este caso con China y ese posible ya no a lo mejor tras base de información sino uso inapropiado de los recursos americanos en unas investigaciones que después se trasladan a China o a los centros de investigación chinos y es que China tiene un programa que se llama el plan de los mil talentos por el cual están intentando precisamente reclutar a todos estos científicos a todos estos expertos en diferentes áreas científicas sobre todo tecnológicas nanotecnología y demás y atraerlos dotarlos de dinero de laboratorios en China y conseguir que se vayan para allá ya no solo ingenieros o investigadores chinos que estuvieran en Estados Unidos haciendo investigación sino incluso también americanos entonces traía yo algún ejemplo tanto de chinos como de americanos recientemente detenidos por estos temas es un poco difícil desde el punto de vista científico para mí es un poco difícil la investigación que tienen que hacer para ver si es verdad que estas personas están haciendo ese espionaje industrial o ese robo de propiedad intelectual o no por el propio mecanismo por el que funciona la ciencia o sea la ciencia funciona en base a colaboraciones internacionales entre diferentes países a solicitudes de económicas solicitudes de proyectos también a nivel internacional entonces creo que hay discriminar si realmente yo estoy yo sé aplicando por decirlo en un caso nuestro a un proyecto europeo con financiación que venga pues de diferentes países de la Unión Europea para hacer mi proyecto de investigación o estoy aplicando a uno pues casualmente es chino y que me van a financiar esa investigación pues es un poco es un poco complejo ¿no? por los propios mecanismos de la ciencia pero ya digo que se han detenido a varias personas recientemente en este año un chino Gan Chen hablábamos antes de Harvard este en este caso es del MIT del MIT él era profesor de bueno y es profesor de nanotecnología en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y lo arrestaron supuestamente como digo por ocultar vínculos con el gobierno chino a la hora de pedir financiación tú cuando aplicas a financiación federal en este caso de Estados Unidos o de cualquier país tienes que hacer digamos un disclosure de Carmen por si acaso alguien no entiende estás utilizando si aplicas sería mejor que dijera si solicitas yo apply entonces estás traduciendo el anglicismo si solicitas porque igual ¿qué quiere decir? si aplicas si solicitas los que vivimos hablando en inglés yo te estoy entendiendo este problema del eje de traducción pero si cuando solicitas el dinero pues tienes que indicar si tienes algún algún contrato o alguna intervención o alguna financiación que te venga de otros países bueno pues en este caso a este científico pues le han acusado de que ocultó que recibía financiación desde el gobierno chino cuando él estaba solicitando la financiación americana bueno fue un poco controvertido se ve que sus compañeros del MIT incluidos premios Nobel firmaron una carta abierta quejándose de que esto no podía ser que mostraban su respeto por este investigador que había hecho grandes aportaciones en Estados Unidos y demás pero claro ahí le estaban buscando ya os digo esta relación con ese plan en concreto con ese plan de los mil talentos chinos que están atrayendo a los cerebros para allá y no es el único decía antes también hay un caso de un americano del año pasado nada relacionado con el coronavirus de momento tampoco lo quería buscar porque es una cosa tan reciente no pero es que es verdad que está ahí de discriminar pero bueno este caso os va a gustar de este científico americano porque de alguna manera tiene relación ahora lo entenderéis con el tema del coronavirus este ya digo lo detuvieron en enero de 2020 nada y justo antes de empezar toda esta historia de la pandemia en la que estamos ahora metidos Charles Lieber él era de la universidad de Harvard de hecho un impresionante científico del campo de la nanotecnología relacionada con microsensores él había desarrollado y era uno de los mayores expertos en el diseño de nanocables de cables más pequeños que el grosor de un pelo pues para usarlos en sensores en chips y demás bueno pues lo detuvieron a este hombre también por mentir por no aportar información de su implicación dentro de un programa de investigación del gobierno chino desde el que recibía financiación y al mismo tiempo pues recibía la financiación del gobierno federal de los Estados Unidos vale de nuevo le intentaban asociar con este programa de los mil talentos aunque Charles Lieber siempre ha negado pertenecer a ese programa si es verdad y no lo había ocultado que a él le habían o tenía colaboradores o le habían contratado junto a un grupo de cinco expertos chinos para fundar un laboratorio conjunto con esos investigadores chinos en la Universidad Tecnológica de Wuhan una ciudad muy famosa ahora mismo porque de Wuhan es de donde nos ha venido el coronavirus bueno pues este investigador ya digo no lo había ocultado lo había dicho sin embargo el gobierno federal dice que había ocultado toda esa otra financiación no estábamos hablando de 10, 100 euros 1000 euros 10.000 euros por lo visto Charles Lieber recibía hasta 50.000 dólares al mes al mes 50.000 dólares al mes de salario desde la Universidad de Wuhan y 150.000 al año en calidad de gastos para desarrollar esas investigaciones en esa universidad un millón y medio de dólares de esa universidad china para preparar su laboratorio y demás bueno él está ahora mismo bajo investigación de hecho encontré otra noticia de hace nada hace unos pocos meses en la que su abogado decía que intentaban un poco retirar los cargos porque se ve que está enfermo que tiene cáncer un linfoma o algo así pero bueno un poco se le acusa por este hecho de nuevo de tener esa doble financiación que viene por las dos vías y de alguna manera en el sentido de que está utilizando los resultados de investigación desarrollados y pagados con los 15 millones que el NIH el Instituto Nacional de Salud norteamericano una cosa pues salvando las distancias equivalente a lo que sería a lo mejor el CSIC o el Instituto de Salud Carlos III de aquí que financian proyectos de investigación de diferentes áreas bueno pues había recibido nada más sin dar a manos que 15 millones desde el NIH a lo largo de sus investigaciones desde 2008 y que se le ha cuestionado por mucho eso que haya invertido esos datos o que haya trasladado esos conocimientos y los haya utilizado allí donde se le había nombrado como científico estratégico para la Universidad Tecnológica de Wuhan con lo cual ahí estaban todavía estudiando el caso pero no es el único hay otros casos así un poco más digamos ligeros o light también también de ocultar relaciones con el gobierno chino en este caso también otro chino Yang Kim Ye que estudiaba en la Universidad de Boston que había pedido pues eso su visado de estudios para irse allí a estudiar a la universidad pero se le olvidó por lo visto no se acordó de su papel como teniente del ejército de liberación del pueblo chino y bueno las autoridades americanas pues le han acusado de fraude para obtener el visado para poder ir allí a estudiar no le han podido detener porque el hombre ya se había vuelto a China muy convenientemente pero le habían acusado de esto y después bueno ya no relacionado tanto como con el robo de propiedad industrial sino como en un intento de proyectar su carrera científica a otro investigador en este caso también chino Zhao Song Feng tienen unos nombres muy interesantes todos este trabajaba en Harvard también era un investigador contra el cáncer y se ve que debía volver pues a su país a China a trabajar y entonces decidió que se iba a robar material del laboratorio pues células de cancerígenas o células que tengan ahí mutadas y se llevó 21 viales escondidos dentro de un calcetín para intentar llevárselos a China para poder pues eso montar allí su laboratorio con toda esta tecnología desarrollada en Harvard y lo detuvieron con el calcetín en la masa digamos ahí con el calcetín en la mano lleno de células que no lo veo yo una cosa muy práctica porque las células tienen que ir congeladas en el calcetín no sé cómo había metido el hielo seco o algo así para poder llevarse esos viales de células y que no perecieran en el camino en el viaje pero bueno todo esto son ejemplos de casos muy muy actuales ya digo estos dos últimos años de científicos que han sido detenidos por las autoridades y ya digo en este programa yo creo que estas tensiones que hay entre China y Estados Unidos que están haciendo que se haga un seguimiento digamos más exquisito de todo lo que está de todo lo que está pasando y de hecho hay como 5.000 encontraba en la información del mes de marzo de este año 5.000 operaciones de contrainteligencia abiertas en este entorno de la propiedad intelectual y de industrial y que casi la mitad tienen que ver con China me flipa ya que decíamos antes que el espionaje no es como en las pelis esa imagen de 5.000 señores sacando muestras en calcetines eso me encantaría que todo el espionaje fuera más la tía que la tía eso me encantaría esa imagen me volvería loco antes decía Fernando que los espías tenían que parecer muy aburridos y yo no sé si sentirme un poco ofendida de que estos científicos estén todos tan vigilados por el tema de las dobles financiaciones opacas obtusas y de ese trasvase de datos y de robos de propiedad intelectual pero bueno estos son casos ya digo muy muy recientes nos podríamos remontar al pasado y seguramente encontrar cosas mucho más llamativas hombre Carmen yo creo que el caso más famoso y además aquí lo conocemos bien es el caso de Super López José Ignacio López de Arroyo Bortúa que es el que logró reflotar la General Motors y que de repente pues se llevó curiosamente él se fue a trabajar a la Volkswagen y no sé por qué pues se llevó todos sus planes de trabajo etcétera etcétera y bueno eso supuso un buen bombazo se le habían caído en la mochila David pero siempre es curioso porque ya no solo es que sean casos de oriente con occidente también recientemente está con IBM Itachi y también bueno en este caso la japonesa y que sí que ha habido casos de bueno pues de que se traspapelaban documentos internos en la que se incluían los diseños de los nuevos productos de la IBM y que se iban a la Itachi etcétera etcétera y que luego se acaba siempre en acuerdos extrajudiciales pues de miles de millones o en este caso fueron no tanto miles pero sí 300 millones de dólares el valor de todo ese conocimiento de lo que son todas esas patentes o esos datos es impresionante o sea es que no nos podemos hacer una idea si tú piensas en cómo influye todos estos desarrollos tecnológicos y ya no sólo de este tipo de ordenadores de computadores de mecanismos para acelerar la capacidad de computación no me he ido por ahí tampoco pero y hablando de la CIA antes y del directorado de ciencia y tecnología dentro de la CIA por del que salieron los mecheros que comentaba José Antonio y otras muchas cosas de las que hacemos uso los ositos de peluches de microondas y demás pero claro los satélites de vigilancia el Google Earth que tenemos viene de una tecnología que se llamaba Earth Viewer desarrollada también en la CIA en este directorado miles de cosas ha hablado Carmen por ejemplo de los temas de nanotecnología que han sido fundamentales y ha sido uno de los temas yo en alguna ocasión nosotros tenemos un gran de los máximos expertos en nanotecnología es Emilio Méndez que es un profesor está ahora en la Universidad de Stony Brook yo me precio aunque hace mucho que no hemos hablado pero me precio de ser amigo suyo y de teneros un cariño mutuo muy importante y bueno pues él hablaba de que probablemente el futuro de conversaciones informales por supuesto de que el futuro de la industria del desarrollo del desarrollo industrial sobre todo tecnológico venía precisamente por la nanotecnología así que eso es él se formó él está ahora de profesor en Stony Brook pero también se formó en el MIT de Boston que es donde están ahí los grandes nanotecnólogos y no me extraña hemos derivado hemos derivado y en absoluto estaba preparado en lo que he terminado diciendo bueno ahora el principal problema empieza a ser China y el tema industrial efectivamente es enlazado con eso el tema de espionaje es lo más mucho más interesante ya que los que ver los misiles como se lanzaban o todo esto que el creo que era David que le comentaba el el espionaje digamos oficial o estatal que ahora el espionaje industrial pues resulta probablemente mucho más interesante y mucho más beneficioso para las industrias desde luego ya veis escobuleros que cuando hablamos de espionaje hay muchísimas vertientes esto va cambiando se va actualizando y quiero que cerramos el programa conectando puntos hemos hablado de España de Estados Unidos de muchísimas cuestiones y no queremos dejar fuera un tema que conecta todo lo mencionado dale Jesús oye por ir terminando también esta parte cronológica hay un asunto lo que sé que estáis muy enterados de esos intríngulos y de los entresijos tanto José Antonio Gurtegui como tú Fernando Rueda y que no lo hemos tocado deliberadamente pero yo creo que es el momento que es el asesinato de Carrero Blanco hasta ahora hemos hablado un poco de esa figura que ha planeado como una sombra alargada en muchísimos asuntos de la geopolítica internacional que es Harry Kissinger cuando ocurre el asesinato de Carrero Blanco ese 20 de diciembre de 1973 está claro que la autoría es de ETA pero también estaba claro sobre todo por aquellos que sabían estos intríngulos que ETA era incapaz de que hubiera hecho ese atentado sin la ayuda y sin el consentimiento tácito de alguien mucho más poderoso en aquel momento que era la CIA eso al final se va demostrando con distintos indicios es decir con la participación de la CIA pues parece que era más que evidente por una razón básica porque el atentado ocurre a unos pocos metros de la embajada de Estados Unidos donde el comportamiento de los ETA era tan evidente era tan sospechosa esperando al autobús viendo el lugar donde iban a colocar la bomba etcétera que era imposible era imposible que no lo detectaran los servicios secretos tanto de Estados Unidos como los de España también el explosivo militar que se utiliza el T4 que es el que se ha utilizado siempre en Vietnam no lo utilizaba ETA en aquel momento el memorándum que envía Harry Kissinger a Nixon diciendo que bien que Carrero Blanco haya desaparecido de la escena porque esto nos posibilita una serie de gestiones diplomáticas que vamos a hacer con España en esta transición es decir desde vuestro punto de vista con lo que vosotros sabéis es verdad la importancia que tuvo la CIA fíjate que además en connivencia con la ETA que en el fondo le hizo un poco de operación de operación sucia para eliminar a un personaje que por entonces estaba molestando a mucha gente que estaba dentro de España evidentemente a los franquistas pero sí a aquellos que querían una transición democrática y que también estaba molestando a Estados Unidos es decir la importancia que tuvo la CIA fue tan decisiva a la hora de la verdad para que ETA llevar a cabo con relativo éxito el atentado y el asesinato de Carrero Blanco eso es es un tema que siempre se ha comentado y siempre ha estado ahí yo creo que Jesús que has mencionado perfectamente los puntos que siempre salen ahí el más claro de todo es el explosivo el explosivo que se usa que se utiliza de dónde sale ese explosivo quién lo facilita es el segundo punto muy importante o tercero desde luego que el tema del explosivo siempre ha sido el hecho puntual o más significativo de esa hipotética mano de la CIA que estaría detrás del atentado de Carrero Blanco sería por una parte que era un personaje muy incómodo Estados Unidos había apostado definitivamente por España desde la visita de Eisenhower España se convierte en un aliado preferencial para Estados Unidos sobre todo porque tienen la total certeza el gran enemigo de Estados Unidos en ese momento es Rusia y para el gran enemigo de España es el comunismo con lo cual pueden tener una total confianza en España pero no podían tener un aliado de la magnitud que pensaban para que fuera España para Estados Unidos estando en una dictadura como se suponía que sería el continuismo de Carrero Blanco por otra parte la proximidad como has dicho quienes no conocen quienes conocen Madrid lo saben pero lo que has dicho tú a unos metros de la embajada de Estados Unidos es prácticamente literal en línea recta serán 200 o 300 metros lo que hay entre donde se ocurre el atentado y la embajada como los servicios secretos norteamericanos aunque como decía Carlos siempre se las han metido dobladas pero bueno como no van a haber esos movimientos que había ahí o lo que estaba ocurriendo yo pienso que probablemente la CIA es muy probable pero no ha habido nunca ninguna certificación definitiva claro sería muy grave que la CIA ahora o que el gobierno norteamericano revelara que ha estado detrás de todo lo que supuso un cambio de gobierno tan importante en España con lo que supondría de involucración en los temas internos de un país yo creo que muy probablemente la CIA sí que estuvo detrás pero utilizó otros mecanismos o utilizó otros medios para no o utilizó terceras personas o intermediarios para todo ese proceso incluso la propia idea del atentado cómo se iba a atentar dónde se iba a atentar toda la información que tenían mencionado también pero mucha de la información de la que dispuso el comando de la operación ogro que fue así como creo recordar que era operación ogro estoy casi seguro que fue la que la que se desarrolló de dónde habían sacado pues mucha de esa información que era también yo particularmente sí creo que la CIA tuvo algo que ver pero repito probablemente no de forma directa sino mediante la utilización de terceras personas Fernando yo solamente quiero decir cosas muy concretas y muy puntuales una a Fernando Herrero no, no, Fernando 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 Herrero Tejedor era secretario general del movimiento era un fiscal absolutamente prestigioso y tiempo después sufrió un accidente que se le echó un camión encima y lo mató Miquel Ejerza investigó tiempo después este asesinato este asesinato no, perdón este accidente localizó al camionero y después de interrogarle adecuadamente entre comillas este reconoció que algo raro había pasado y le pidió que hablara con quien supiera que él era un mero instrumento esto apunta a que Fernando Herrero Tejedor que tenía remordimientos porque por este asesinato y consideraba que se había ocultado la presencia y el interés de gente en matarle bueno de alguna forma hay indicios de que realmente le pudieron quitar de enmedia ¿no? Voy a decir otras cosas para decir lo que quería decir simplemente es que es un tema que me gusta el que he leído mucho pero sobre el que no he escrito nunca nada porque como dice José no lo tengo nada claro ni nunca tengo una idea clara ni es mi trabajo básicamente pero hay dos cosas importantes bueno primero no vamos a hablar ahora mismo de Carreo Blanco porque sería casi para un programa por ser una persona importante realmente en la historia del franquismo entre otras cosas porque yo soy de las personas que piensa que fue el que convence realmente a Franco de que no entre en la segunda guerra mundial cuando le dice la famosa historia de nunca entre señor en la guerra si los alemanes no toman suez y geobloquean el mediterráneo bueno aparte de ese detalle que sería una cosa anecdótica que fue ganando prestigio con el paso del tiempo yo tengo la extraña idea de que si de verdad una implicación vamos a imaginar de un servicio secreto extranjero por ejemplo hacia o cualquier otro en la muerte de Carreo Blanco podía ir más por otra línea que no fuera exactamente la de la sucesión a Franco y la figura del rey como posible jefe del estado español sin un tema del poder un tema del poder del poder real de España como nación y de la conversión de España en un problema entre comillas para el mundo o sea directamente la famosísima entrevista que aparece mal citada a veces porque se utiliza el nombre Kissinger cuando en realidad fue el general Berron Walters que habla por cierto un español perfecto y que viene a España a preparar entre otras cosas la visita del secretario de estado de Estados Unidos que va a venir unos días después la famosa entrevista de Carreo Blanco y Berron Walters que luego ha sido super tocada y super variada dice cosas realmente interesantes yo estoy más bien en la línea de los que defienden que lo de la muerte de Carreo Blanco si tiene una intervención extranjera al margen de ETA pudo estar influida por problemas derivados de la presencia y fuerza militar española en el futuro y lo que se quería cambiar es decir el proyecto islero famoso la idea de dotar España de armas nucleares o al menos de submarinos atómicos la famosísima idea de la idea que arrastraba ya desde los años 60 Carrero Blanco de poder dotar España armamento nuclear el conocimiento por parte de los americanos y se hacía muchísimos años desde la cliente Palomares de que España contaba con los detonadores de bombas porque los había cogido y los había podido examinar y la idea de que de verdad como le dice Vernon Walters cuando dice bueno España va a convertirse en un país poderoso una nación fiel aliado a Estados Unidos y le dice España poderosa siempre es un problema entonces realmente el quitarse a Carreo Blanco tenía muchas ventajas de mucho tipo limpiaba y abría el camino hacia la democracia española de corte occidental tradicional o al menos eliminaba lo que podía ser un obstáculo yo no tengo tan claro que lo fuera porque era un tipo tan fiel absolutamente a Franco y a la estructura que quería dejar Herada que lo mismo no lo hubiera sido pero en cualquier caso era un tipo molesto incordiante y con fuerza pero al mismo tiempo era también un aviso porque lo que ha dicho ahora es muy interesante es decir si hay una sospecha del tipo de explosivo utilizado en la operación Ogroporeta esa sospecha la tenía que tener el ejército español claramente con lo cual les estás dando un aviso y dice cuidadín con lo que hacéis que no nos está gustando entonces realmente puede tener muchas lecturas o muchos caminos no sabemos exactamente porque falta un montón de datos y creo que todo lo que hay hay libros buenísimos sobre el tema pero creo que son también muy especulativos y falta algún dato concreto con más claridad o pruebas más sólidas pero realmente lo de la eliminación de Carrero Blanco quinto presidente o primer ministro de gobierno español liquidado en 100 años que se dice pronto tenemos el récord de Europa absoluto no deja de ser realmente interesante porque España tiene el extrañísimo factor de que le eliminan a la gente clave en los momentos claves y estoy pensando en la muerte de Cánovas poco tiempo antes de la guerra con Estados Unidos es decir es que no deja de ser curioso o la de Prín en el momento clave de la monarquía es decir como las personas que tienen la decisión clave de cambiar el rumbo de la historia de España desde 1871 o 70 son literalmente eliminadas del camino pero pum así directamente entonces lo cual no deja de ser una cosa pues muy llamativa la verdad lo que ha apuntado antes Jesús que yo no lo he dicho pero para mí fue uno de los o en mi análisis yo como tú pienso bueno esta es mi idea porque realmente no hay no tenemos toda la información necesaria como para afirmarlo taxativamente pero la misiva de Kissinger que acaba mencionado Jesús a Nixon es muy clara o sea como Kissinger está encantado que haya desaparecido el carrero blanco de los demás un 67-20 no quitarse un obstáculo de encima claro no pero digo que las declaraciones que hace Miquel Ejarza cuando se infiltra en la banda terrorista ETA también apuntan en ese sentido Fernando al final los propios militantes de ETA saben perfectamente que ese atentado no se pudo haber llevado a cabo sin una ayuda externa sí sí ellos lo dicen eso él lo vive estando dentro de ETA él vive que cuando le preguntan por el asentio porque a él le infiltran porque el SECED ha fracasado en proteger a su jefe que es Carrero Blanco y le infiltran para ver si puede devolverles el golpe y entonces él está con los oídos puestos entonces dicen que aquello se quedan alucinados porque dicen que el petardazo que dio aquello que les dieron que les dieron que no se lo que bueno que se quedaron absolutamente absolutamente alucinados el problema el problema yo creo que que está en lo que en lo que ha dicho Carlos de que Carrero Blanco se las tenía tiesas a Estados Unidos y esto lo llevaba para ellos exacto primero básicamente porque les amenaza con lo del proyecto nuclear que yo lo cuento en el servicio de su majestad es decir que encarga un informe especial de un folio en español y en inglés para enseñárselo a Kissinger y decirle si ustedes no nos reconocen como potencia y tal o lo que sea lo vamos a hacer y luego que había jugado con algo que había cabreado muchísimo a Estados Unidos y es que en la guerra del Yom Kippur poco tiempo antes niega el que puedan aterrizar en España sus cazas que luego hace la vista gorda en algunos casos pero se lo niega eso es una osadía pero pero quién te has creído que eres España tercera república bananera y entonces Kissinger va a hablar con él el día antes de que le maten te voy a echar la bronca de narices y él no solamente no acepta la bronca es que le dice tranquilo mira este es el proyecto que demuestra que vamos a fabricar la bomba una bomba tómica eso asusta cualquiera ya te digo lo ha recordado Fernando pero os voy a volver a recomendar su libro el libro que hoy nos viene a presentar que es al servicio de su majestad la familia real y los espías 50 años de conspiraciones manipulaciones y ocultamientos editado por la esfera de los libros pero también os voy a hacer otras recomendaciones cubuleros que en realidad no tienen mucho que ver pero ya veréis como al igual que lo que hemos ido mencionando durante el programa todo está conectado y es la nueva novela de José Antonio Gurpegui ninguna mujer llorará por mí editado por ediciones ve cuando busquéis información sobre esta novela escubuleros os encontraréis una primera frase que me ha llamado la atención en relación al contenido del programa de archivos desclasificados de secretos de conspiraciones aunque no tiene nada que ver pero te ha quedado muy bien José Antonio que es descubrir los secretos del pasado nos hace libres para siempre ya sé que no tiene nada que ver pero es que me viene al pelo bueno tengo que decir que la frase no es mía esa frase la puso la editora como reclamo pero refleja muy bien lo que es el contenido de la novela la protagonista que se llama Merche tiene que descubrir lo que ocurrió en el pasado sobre todo toda una historia social que es lo que en algunas de las señas es lo que me ha resultado llamativo es lo que más han destacado de la novela la historia social que hay detrás de la novela en la que dicho sea de paso aparece o se menciona el atentado de Carrero en la novela es como todo está relacionado pues vamos a terminar con una última historia antes de cerrar la escóbula de hoy para tus dudas comentarios sugerencias contacto arroba la escóbula punto com escríbenos porque ahí donde le veis tan formal tan correcto siempre tan ilustrativo tengo que deciros que Jesús Callejo es un agente doble está aquí con el cartel de director de la escóbula pero se hace le hacen llamar le llaman dice que no pero he escuchado que ahora es también el director de ser historia a pesar de que está Nacho Ares estás jugando a dos bandas Jesús Callejo que está pasando Nacho Ares me ha nombrado el director del cronovisor bueno director de ser historia luego lo dirá Nacho también por ahí se empieza soy un agente cuádruple pero claro solo puedo revelar mis dos ocupaciones la de escritor y la de bombivan en el fondo me gusta vivir bien oye y tu cuento también va de espías hoy bueno va un poco por una frase que dijo Fernando que es la esencia del buen espía es que tiene que ser aburrido entonces un buen espía tiene que pasar desapercibido claro si va vestido de lagarterana yo entiendo que no es un buen espía o si va con la gabardina con el cuello subido y esas cosas pues no puede ser un espía o puede ser un exhibicionista nunca se sabe pero en este caso un buen espía tiene que pasar desapercibido y para eso pues tiene que vestirse de la forma más aburrida o más simple que nos podamos imaginar y un poco la esencia va por ahí también es verdad que es la contradicción que tiene muchas veces el espía el espía en general suele tener mucho ego para eso se mete espía para intentar ayudar a su país o ayudar al gobernante que la ha contratado pero por otra parte pues eso tiene que pasar lo más desapercibido posible por el mundo y efectivamente se disfrazan para ser discretos o lo ideal sería hacerse visible eso sería el objetivo de un espía bueno pues el cuento que he traído también de esa tradición oriental donde también hay muchos espías se ha hablado de China pero es un cuento donde se habla de un personaje que no pasa desapercibido pero que el final del cuento veréis que se entronca mucho con este pequeño preámbulo que acabo de hacer el cuento se titula Un ermitaño en la corte en la corte real tuvo lugar un fastuoso banquete todo se había dispuesto de tal manera que cada persona se sentaba en la mesa de acuerdo a su rango y a su categoría todavía no había llegado el monarca al banquete cuando aparece un ermitaño pobremente vestido zarrapastroso y al que todos tomaron por un pordiosero sin vacilar un instante el ermitaño se sentó en el lugar de mayor importancia este insólito comportamiento indignó a todos los comensales y sobre todo indignó al primer ministro quien ásperamente le preguntó pero vamos a ver ¿acaso eres el visir? no mi rango es superior al del visir repuso el ermitaño ¿acaso eres el primer ministro? no mi rango es superior al del primer ministro enfurecido el primer ministro inquirió ¿pero acaso eres el mismo rey? no mi rango es muy superior al del rey ¿acaso eres Dios? preguntó ya el primer ministro un poco cabreado no mi rango es superior al de Dios ya fuera de sí el primer ministro vociferó nada absolutamente nada es superior a Dios y el ermitaño con una voz queda le dijo con mucha calma pues ahora sabes mi identidad esa nada precisamente soy yo ¿acaso eres director de ser historia Jesús Callejo? bueno yo creo que la la moraleja es evidente ¿no? como a veces el espía intenta eso ser nada pero a veces no lo consigue porque sus métodos o su su objetivo es precisamente serlo todo pero bueno pensaba que el cuento reflejaba muy bien un poco esa filosofía que algunas personas no tienen por qué ser espías pero que algunas personas pasan por la vida hay gente que tiene muchos títulos y muchos doctorados y muchos honores pero en el fondo al final siempre hay algo que es superior que es esa virtud que te da la humildad el pasar desapercibido pero el pasar desapercibido atesorando una gran sabiduría yo creo que eso lo hacen muchos espías yo creo que el mejor espía Fernando posiblemente es del que no se habla nunca de él es el que ha ayudado a su país y nadie le ha señalado con el dedo en un sentido o en otro entonces de alguna forma ese ermitaño también muy prepotente porque sentarse donde se sienta ¿no? en ese banquete real pues indica que todas las miradas van a confluir en él pero en el fondo el ermitaño lo que se está representando es lo que buscaría realmente un espía que es tener esa importancia capital pero sin que nadie se entere de esos servicios yo no sé si hay como pasa con los excreteros espías que ha habido unos cuantos desde Quevedo a Francisco de Aldana o incluso Miguel de Cervantes ¿ha habido algún caso de algún espía cuyo nombre prácticamente haya pasado desapercibido que solo se conozca en círculos muy internos? Sí pero ha habido montones de espías porque al final la importancia de un espía que se la da al final se la da el que es capaz de hacer su trabajo lo mejor posible y obtener información que sea muy útil es decir hay espías que han dado incluso su vida por su trabajo para mí no hay nada más que eso quien está dispuesto a entregar lo que tiene que es poder pasear por los caminos es decir hay hace unos días se ha cumplido 18 años del asesinato de 8 espías en Irak y sus nombres la gente yo los rescaté en mi libro de destrucción masiva pero la gente no sabía ni cómo se llamaba y puse sus fotos esos son realmente los auténticos espías los que hacen su trabajo los que se la juegan cada día y se la juegan por su país y entendiendo su país como aquello que representa su familia sus amigos y que lo dan todo y que no tienen ninguna pretensión de que seas conocido un poco como como tu mendigo las famosas las famosas estrellas sin nombre a la entrada de Lanli en la sede de la CIA cada una representando a los espías que han caído de forma anónima y que no tienen nombre pues voy a despedir precisamente a las dos estrellas que sí que tienen nombre de nuestro programa de hoy a los que agradecemos muchísimo su compañía en este ratito largo de conversación José Antonio Gurpegui muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en la Escobula pues muchas gracias y nada si leéis la novela Jesús o Carlos y algún día podemos hablar un poquito más de charlar de la novela me parece extraordinario ninguna mujer llorará por mí recuerdo el título está muy bien y Fernando Rueda en un último claro es que ya me viene a la cabeza la pregunta que te he hecho al principio ¿tú crees que saldremos todos enteros del programa de hoy? sí yo creo que sí que no hay ningún problema porque yo he dicho que la culpa de todo lo tenéis vosotros y espero que tengamos la oportunidad un día de hablar más despacito de mi libro también como José Antonio pues nada Fernando José Antonio José Antonio Fernando muchísimas gracias por estar encantado como siempre de estar en vuestro programa un abrazo muy fuerte un abrazo como buen espía él niega su condición pero yo sigo pensando escobuleros que Jesús Callejo es un agente doble juega dos bandas entre la escóbula y ser historia pero no necesitamos espías entre ambos programas porque como cada semana viene directamente Nacho Ares para contarnos lo que podéis encontrar ya mismo si buscáis en vuestra aplicación de podcast ser historia hola escobuleros estamos como el baúl de la piquer yo creo que es la sexta o la séptima salida ya del programa ser historia en esta nueva temporada hemos estado en Tarazona en Zaragoza una ciudad bueno con un patrimonio absolutamente monumental extraordinario y allí hemos disfrutado de su historia hemos recreado con Jesús Callejo en el cronovisor ese momento herculeo de la reconstrucción de la ciudad con el mito de Hércules una historia realmente apasionante de la figura de Becker y de su hermano también muy ligados a la ciudad de Tarazona hemos hablado de su archivo histórico de su catedral de sus monumentos tiene mucha historia que contar y que compartir un montón de elementos en el campo arqueológico histórico y artístico que tienen elementos en común con otros lugares de España no os lo perdáis este fin de semana en Ser Historia el programa especial que hemos grabado dedicado al mundo de Becker y Tarazona pues yo creo David que podemos saludar a los espías ya decirles adiós hasta luego gracias por escucharnos ¿no? sí sí y además dejar pendiente un programa porque hemos hablado de espías o de espionaje y ¿qué pasa con el contraespionaje? eso también hay en la ciencia y la tecnología ¿eh Carmen? da para escóbula bueno da para muchas escóbulas yo me voy a poner mi uniforme que no es la gabardina y el sombrero sino la bata blanca y en los precipitados yo os contaré espía Juan Ignacio Cuesta hasta la semana que viene eso me voy a espiar mis culpas Marcos Carrasco recuerdo que esas obras de arte sobre espías de las que nos has hablado están disponibles en facebook.com barra la escóbula de la bruja ahí es donde vais a ver lo que es arte del bueno y además cómo se puede difuminar la cara para que claro nadie se dé cuenta y además nosotros te quería comentar que hay nosotros un recontraespionaje puramente español que se llama la vieja el visillo y es que al final Carlos Canales nada está inventado o sea todo está inventado perdón nada es nuevo la vieja el visillo lleva espiando toda la vida eso es cierto sí sí pero un poco disimulo eso es cierto también ¿crees Jesús Callejo que la vieja del visillo habrá escuchado el programa de hoy? hombre sin ninguna duda la vieja del visillo y todas sus vecinas los que están alrededor yo creo que el mejor espionaje es un poco el que nos tenemos que hacer a nosotros mismos dejar de cotillear a nuestros vecinos lo que tenemos alrededor y espiarnos un poco más a nosotros mismos porque un poco lo que dice José Antonio Gurpelli en la novela si no nos enfrentamos un poco a nuestro pasado a nuestros miedos a nuestros temores pues difícilmente vamos a saber quiénes somos de verdad o sea que primero vamos a conocerlo primero a nosotros y luego ya si eso ya si eso se lo preguntaremos a la vieja del visillo pues escobuleros ya sabéis que estamos presentes en redes sociales en facebook.com barra la escóbula de la brújula como hemos dicho varias veces en twitter arroba escobuleros y que tenemos nuestro correo electrónico abierto contacto arroba la escóbula punto com que si queréis más escóbula tenéis la extróbula en el canal de iVox os suscribís a partir de 1 con 49 euros al mes si tenéis acceso a todos los contenidos extra de la escóbula de la brújula y que volvemos en 7 días con más programa con más historias secretas o no ya lo veremos saludos besos abrazos de franizuzquiza y hasta la semana que viene chao chau 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 Gracias por ver el video.